¡Aplausos! Una jornada histórica, una jornada en que como comunidad nos convocábamos en las urnas, nos reuníamos para la votación para decidir nuestro destino. Al final del día son más de 13 millones de votos, un resultado muy expresivo en favor del rechazo y llegó la hora de analizarlo. Así es, lo más importante ahora es seguir conociendo, desmenuzando estas cifras. La voz del pueblo se ha escuchado con mucha fuerza en esta jornada en nuestro país, así que lo importante ahora es poder analizarla y conocer los pasos a futuro. Se ha hablado mucho de la incertidumbre. Bueno, vamos a ver si en este programa logramos perfilar algunos de los caminos que se vienen a partir de esta jornada. ¿Qué es lo que vamos a hacer en las próximas horas y en los próximos días? A juzgar por las primeras reacciones y en particular por el discurso del presidente de la República. Lo vamos a conversar en dos mesas. Vamos a tener invitados que vienen de la política, pero también a nuestros analistas que están acá ya con nosotros en el estudio. Pero antes de que presentemos, tengo que decir que son las 22 horas y que Canal 13 está autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años. Excelente, nuestra obligación legal. Nuestros analistas, columnistas, todos de Tele13 Radio, Angélica Bulnes, Quique Mujica, María José Nodón y Carolina Toa. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Sí, y recordar que estamos no solamente por las pantallas de Canal 13, sino que estamos en una transmisión conjunta con todas nuestras plataformas y también a través de Tele13 Radio. Una primera vuelta, una primera mirada, Carolina Toa. Buenas noches. Buenas noches, Carolina. Difíciles, pero vamos a tomarlas en buenas. Difíciles, pero vamos a tomarlas en buenas. Yo soy parte de mucha gente en nuestro país que lleva mucho tiempo, años, décadas, buscando que tengamos una constitución generada democráticamente. Y hoy día hemos dado un paso en ese sentido porque la ciudadanía democráticamente ha rechazado la propuesta que se elaboró en la convención y creo que lo ha hecho de una forma muy categórica y es algo que hay que asumir sobre lo que hay que reflexionar. Es difícil hablar ahora así como están encima, ¿no? Pero yo creo que es necesaria una reflexión. Y en esa reflexión hay que rescatar lo bueno que ha tenido este proceso. Creo que en la propuesta hay muchos contenidos que siguen haciendo sentido en la sociedad chilena. Hay un espíritu de trabajar en democracia, pero hay cosas que definitivamente no funcionaron porque por algo hubo una derrota. Yo creo que en eso se requiere un examen, se requiere hacer las críticas del caso. Y en la izquierda, en el progresismo, esta no es la primera vez que tenemos una derrota. Hemos tenido muchas y creo que hemos aprendido en esas derrotas a hacernos las críticas que son necesarias. No va a ser la primera vez. Pero no olvidar que uno sale también de las derrotas basándose en sus valores. Y esos valores son los que te permiten seguir adelante y te permiten también renovarte, aprender y levantarte. María José Nodón, ¿qué piensas? Yo creo que coincido con la Carolina que es un triunfo contundente. Creo que también es transversal y eso es muy importante. Transversal en la participación y transversal en el resultado. Y que tiene, por lo tanto, un peso democrático importantísimo. Yo creo que siendo además una elección con voto obligatorio, nos permite entrar como al fondo de lo que realmente necesita o quiere la ciudadanía. Y creo que si pudiéramos a lo mejor definir eso, sería que este es un país que rechaza un texto, rechaza un proceso, pero rechaza con fuerza los extremos. Yo por ahí me quedaría y tomaría las mismas palabras del presidente Boric, que dice que se rechaza el maximalismo, la violencia y la intolerancia. Y desde ahí creo que nadie puede apropiarse entonces del resultado. Y creo que eso es igualmente importante. Se refuerzan los compromisos adquiridos y creo que una gran advertencia es no caer en la misma soberbia que hoy día estamos reclamando. Enrique, Mujica. Bueno, yo creo que ya habrá momento para analizar la derrota. Me parece que lo urgente ahora es tener una hoja de ruta, una bitácora. Estoy acá viendo desde temprano los quórums, que van a ser muy importantes ahora los quórums necesarios para reformar, o sea, perdón, para echar a andar, supuestamente, si se cumplen las promesas, echar a andar un nuevo proceso constituyente. ¿A lo que se requiere una reforma constitucional? Claro. Quórum de cuatro séptimos, 89 diputados, y quórum de cuatro séptimos en el Senado son 29 senadores. Entonces hay que empezar a hacer las sumas. Se ve, a simple apariencia, relativamente fácil lograr estos quórums. Pero vamos a ver la disposición porque, como decía Napoleón, las victorias excesivas siempre son peligrosas. Y esta podría haber sido. Bueno, yo creo que lo primero es que hay que decir que este resultado nadie lo tenía pensado. O sea, había muchas encuestas que decían que ganaba el rechazo, pero nunca pensamos que iba a ser con estas cifras. Así que no me perdería por nada el psicoanálisis que hay que hacer, las muchas preguntas que hay que hacer. Creo que en este momento tenemos más preguntas. ¿Por qué pasaron las cosas que pasaron? ¿Qué influyó? ¿Influyó los episodios de último momento, como el banderazo del sábado pasado? ¿O este proceso, este resultado ya estaba contado, como algunos planteaban? Creo que también llega el momento ahora, va a ser muy fuerte. Vamos a tener que poner los ojos en el Congreso. El Congreso hasta ahora había estado como neutro, esperando este momento. Y ahora todos los ojos se van al Congreso porque en las manos del Congreso estamos de ahora en adelante. Para lo que sigue. De congreso, de fuerzas políticas, vamos a trasladarnos hasta nuestra otra mesa. Porque tenemos ya nuestra primera conversación política para ir analizando los próximos pasos. La hoja de ruta, damos la bienvenida al presidente de la UDI, Javier Macaya. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo escuchamos en algunas declaraciones que ya dio cuando estaba en esta reunión de Chile Vamos. Pero hay una diferencia entre su discurso, que habló usted de hablar de hacer un acuerdo lo más pronto posible, una cosa más rápida, versus otras declaraciones que hablaban de un poquito más, de un tiempo más de reflexión. ¿Cómo cree usted que debe ser ese camino? Primero, reflexión tiene que haber. Yo no tengo ninguna duda de que el resultado de hoy día tiene que ser un llamado a atención para toda la clase política. Acá el que pretenda que esté el triunfo de Chile Vamos, de la derecha, se equivoca rotundamente respecto del diagnóstico de lo que ocurrió hoy día. Yo creo que este triunfo hay que tomárselo con... Primero, agradecérselo al sentido común de los chilenos. Agradecérselo a los trabajadores, agricultores, al minero, al campesino. O sea, gente que le dijo que no a algo que era de corte refundacional de Chile, maximalista absolutamente, pero que de todas formas tenemos que ser capaces de refrendar un compromiso que nosotros hicimos en la campaña. Muchas personas, lo quiero decir en términos bien respetuosos, pero se lavaron de alguna manera la boca con la derecha diciendo que la derecha no iba a cumplir sus compromisos, de que no iba a refrendar el acuerdo, de tener una buena y nueva constitución y darle una nueva oportunidad al proceso constituyente. ¿Eso no está en riesgo? Mira, hubiésemos ganado por medio punto o habiendo ganado por 20 puntos, creo que es la diferencia hasta ahora, el compromiso es exactamente el mismo. Lo que no implica que no haya reflexiones. O sea, acá efectivamente yo he tenido la oportunidad de conversar con el presidente de la República hoy día. ¿Es que hay un cierto temor a la dilación del compromiso? Yo creo que tiene que ser rápido, yo creo que Chile no aguanta una incertidumbre y no poner la pelota al piso con reglas del juego que sean medianamente claras acá, y no debieran haber tantas diferencias respecto al contenido. Vamos a conversar harto mañana de mecanismo, de cuáles son los bordes respecto a esto que se empiezan a construir desde mañana. Yo quizás faltaría también a un compromiso de cómo se hacen las cosas en política, que es conversando así, de esta manera, si yo empiezo a deslizar de antemano lo que yo creo que tiene que tener esa conversación, porque al final es una conversación que se va a dar en el Congreso. Quizás como principio ordenador no cometer los errores que cometimos durante el proceso anterior. A ver, ¿cuáles serían esos bordes? Pero sí, ahí hay una cosa. Primero, el presidente se sitúa en el Congreso y en la sociedad civil la construcción de este acuerdo. ¿Qué le parece esa definición para empezar? Yo parto porque, de nuevo, este no es el triunfo de un sector político por sobre el otro. Hay algunos que están tratando de reconfigurar inmediatamente el mapa político de Chile en función de una elección que es pensando en décadas. Las elecciones normalmente en Chile se piensan por cuatro años, se piensan en un periodo de alcalde, presidente, diputado. Esta es una elección que uno lo que tiene que tener en vista es el resultado final. Yo parto del final para la construcción de lo que empieza mañana, que ojalá que con la misma contundencia que tuvo el plebiscito de hoy o la que tuvo el plebiscito del mes de octubre del año 2020, Chile le puede decir que sí a un nuevo pacto social. En una siguiente oportunidad. En una siguiente oportunidad. O sea, obviamente ahí va a estar la participación ciudadana que nosotros creemos que tiene que expresarse para cerrar este tema. Porque además, como político, lo que tenemos que tratar de ofrecerle a Chile, y particularmente desde el gobierno, sino que tiene una responsabilidad mayor, es la solución de problemas que son gravísimos hoy día en la sociedad chilena. ¿Qué es lo que deberíamos esperar mañana? Ya entiendo, usted no puede andar publicando los bordes que le gustaría... Sería malo, porque sería paustear la conversación. Yo creo que cuando se comete ese error al final también se puede perder la lógica de una conversación que tiene que darse con harta altura de mira. Pero para disminuir la incertidumbre, ¿qué es lo que deberíamos esperar que pase mañana, el martes y en los siguientes días? El Congreso es el espacio donde se tiene que diseñar esto. En el Congreso el Presidente de la República es un actor relevante. O sea, acá mucho se ha especulado sobre si nos juntamos, por qué no nos juntamos mañana con el Presidente, esto es un desprecio. O sea, es evidente que con el Presidente nos vamos a reunir. Pero también tenemos que saber quiénes van a ser los interlocutores con quienes nos vamos a reunir en el gobierno. O sea, y acá es de conocimiento público que viene... O sea, usted pedía primero un cambio de gabinete y luego sentarse a conversar. Pero por lo menos tener un poquito de claridad de cómo viene eso. Yo he conversado con el Presidente de la República. Hay un hito importante en la política chilena que viene muy pronto, el próximo fin de semana, que yo creo que tenemos que haber tenido harta conversación previo a eso, a que el hito del 11 de septiembre. O sea, evidentemente... Y eso es lo que me ha manifestado hace algunos días atrás también el Presidente respecto a que no podemos pasar del 11 de septiembre sin haber tenido esta conversación y haber puesto de alguna manera la pelota al piso. O sea, que algo haya avanzado esta semana, por decirlo. Así es. Y yo, Iván, un poco en términos de borde, yo creo que cuando yo te digo no podemos volver a cometer los errores, creo que se estructuró mal el tema de los independientes, se sobre representó también a los pueblos originarios. Hay varias cosas que son errores del proceso, que son bastante consensuados. Y cuando tú lo conversas con gente con la que tenemos diferencias políticas, pero que al final del día, en la construcción de lo que es el itinerario constituyente, yo creo que debiéramos tener relativo acuerdo. Y rápido. Le han sacado mucho en cara a una respuesta debilitativa sobre la paridad. Sí, va a ser. Hay un compromiso de mi sector. Hasta acá van a entrevistar en un ratito más a mi queridísima alcaldesa de Providencia, Beli Matei, de que la paridad, por lo menos para nuestro partido, ha sido un tema absolutamente despejado y creemos que el proceso tiene que ser con paridad. Creemos que la nueva constitución tiene que tener un enfoque de género. Hay temas que obviamente nosotros creemos que son importantes de rescatar y no equivocarse en cosas que para la sociedad chilena hoy día son muy importantes. Y entre la disyuntiva de que tomémonos un tiempo, porque dice que se cometieron muchos errores porque nos precipitamos, ¿cuánto cree usted que sería lo prudente de que este proceso nuevo volviera a ocurrir? Porque no tener una constitución o estar en medio de un proceso constituyente no es gratis para un país ni para una sociedad. Como hablaba Iván, hay mucha incertidumbre en la población. Y es por eso que los bordes tienen que diseñarse luego. En el Congreso el Presidente de la República y el Parlamento, Cámara de Diputados y el Senado tienen un rol complementario. Es colegislador, el Presidente le puede poner urgencias, presentar proyectos de ley, presentar indicaciones y es parte. O sea, que nadie pretende, nosotros no vamos a cometer el mismo error poco democrático, yo lo digo con esas palabras que cometió la oposición al gobierno el Presidente Piñera, llenándole de acusaciones constitucionales, pidiéndole la renuncia. O sea, creemos que tenemos que actuar con otra actitud ante una derrota que es del proyecto político que defendía el Presidente Boric. O sea, el Presidente Boric se puso de jefe de campaña, jugó capital político, al límite del intervencionismo para algunos. Y obviamente él tiene que entender y reflexionar cuáles son las razones de esa derrota de un proyecto que tenía muchas similitudes con el programa de gobierno del Presidente. O sea, el resultado de la convención que se votó hoy día y que se rechazó tenía muchas similitudes con el programa de gobierno del Presidente Boric y esa reflexión la tienen que hacer. Nosotros tenemos obviamente una conversación que iniciará a partir de mañana, pero hoy día, habiendo ganado, y para eso para mí es súper importante, porque muchos decían que si el resultado era así, de apabullante, se corría el riesgo de que alguien desconociera sus compromisos. Yo no tengo, y esto lo hemos conversado hoy día con los dirigentes de Chile Vamos, yo entiendo que ustedes van a conversar con varios de ellos después, ese compromiso lo refrendamos con la misma fuerza, con la misma fuerza habiendo ganado por 20 puntos que si hubiésemos ganado por poquito. Si esto es también una derrota política para el Presidente y para el proyecto político del Presidente, ¿cómo dice usted? Si eso es así, aparte de ser, por supuesto, el rechazo al proyecto de la nueva Constitución. Y entendiendo que el nuevo gabinete es una prorrogativa exclusiva del Presidente, y es decisión de él, y usted no va a cometer la torpeza de pauter al Presidente en el cambio de gabinete. Me imagino yo. Ahora bien, dicho eso, ¿qué condiciones tiene que tener el nuevo gabinete para que sea democráticamente eficiente, políticamente efectivo para el diálogo con la oposición? Yo creo que ustedes estaban conversando recién con personas que son representantes de los 30 mejores años de la historia de Chile, con la gente de la concertación, que yo creo que ellos tienen mucha responsabilidad. ¿Se refiere a Quique Mujica? No, ¿ah? Yo creo que yo creo que hay que tener grados de conversación que le hicieron muy bien a la democracia de Chile en los 30 años desde el retorno a la democracia. Había conversación. Era difícil, eran tiempos mucho más difíciles incluso que hoy día. Teníamos en clave autoritario, en la estructura constitucional chilena, y bueno, hoy día estamos en un momento donde yo creo que se requiere ese diálogo nuevamente. Yo espero que de verdad las personas que lleguen al gabinete pongan por delante el interés de Chile. Yo veía hoy día declaraciones bien lamentables, más o menos parecidas a las del Presidente del Partido Comunista, que decía la semana pasada que había que salir a la calle, y hoy día la diputada Carmen Gertz decía algo así como, vamos, esto es culpa de la derecha y sus fake news. La gente picó con las fake news. O sea, a mi juicio es faltarle el respeto a la democracia, a la sabiduría de los chilenos. Esto no es la derecha y sus noticias, la derecha y su campaña. Esto es la campaña del sentido común de los ciudadanos y el triunfo de la democracia. Yo creo que por eso lo que pasó hoy día es tan notable, porque rompe el clivaje tradicional de la izquierda contra la derecha. Pero eso no es porque se haya reconfigurado el mapa político en Chile. Es porque esta elección es muy relevante y se juega en décadas, no se juega en cuatro años. Bueno, yo también voy a ir a que siga perfilando los bordes del proceso, aunque usted dice que no quiere hacerlo y obviamente no. Pero, por ejemplo, un nuevo plebiscito de entrada, ¿no sería dilatar el proceso en una cantidad de meses que podría ser un costo también para el país? Me estás pidiendo definir bordes que son para mí complejos. Yo tengo una posición personal y es más o menos conocida. Si yo la he dado, en los partidos la conocen. Nosotros cometimos errores en el proceso constituyente de entrada. Uno de esos yo creo que fue el plebiscito. Cuando se cuenta la historia completa creo que la han escrito bastante. En algún momento no íbamos a tener plebiscito de entrada. Y esto se podía haber dibujado sin plebiscito de entrada. Yo creo que el resultado, finalmente, de ese plebiscito de entrada fue la peor derrota histórica de nuestro sector, dividido en ese plebiscito de entrada. O sea, yo quiero que no se vuelvan a cometer los mismos errores sin estar expresando... ¿Y qué error cometió la derecha también? Porque el hecho de que no se haya logrado un texto que le gustara a todo el país, claramente, también tiene que ver un poco con algunos errores que ustedes cometieron o no. Sí, pero yo creo que menos cuando tú te encuentras con personas que... Pero es que, bueno, el principal error fue que no fue muy mal en la elección. Sí, por eso le pregunto, porque habrá ahí una estrategia que no supieron... Pero es que eso tiene que ver con el resultado del plebiscito de entrada y el momento político que vivía Chile, un gobierno que estaba bien debilitado, como en el caso del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Pero yo creo que el principal problema emanó de declaración. O sea, lo dijeron al principio de la convención Daniel Stingo. Decía, los acuerdos los vamos a alcanzar nosotros. No sé si fue en este programa o en otro de algún canal de la competencia, pero los acuerdos los vamos a alcanzar entre nosotros, vamos a conversar entre nosotros. Ese era el tono de lo que se vivió en la convención. Y eso si tú le das una mayoría de más de dos tercios del cóctel perfecto para la intransigencia y que las tesis refundacionales se impusieron. Y yo creo que no... Y el principal error, además del gobierno, teniendo afinidad política con la gran mayoría de esa convención, y se lo dijimos en enero, febrero, yo tuve oportunidad de conversar con personeros de gobierno y con el propio presidente de la República, públicamente lo emplazamos, intervenga la convención. Se están farreando la oportunidad. O sea, oye, les dejaron esto como en jerga futbolística, un penal sin arquero, estaban pateando. Porque en el mundo nunca había ocurrido que un proceso constituyente... No es que Chile se haya cambiado así drásticamente de octubre del 2020 de un 80% y que hoy día... O sea, es una respuesta de Chile, del sentido común de los chilenos a algo que ellos se farrearon claramente. Pero eso no tiene ninguna responsabilidad la derecha que participó ahí. Yo creo que cuando tú no tienes votos para nada, es poca la responsabilidad. Porque se dice que hubo una derecha que participó mucho más, que intentó colaborar mucho más, que era más moderada. Pero la derecha fue bastante unida en todo... Mira, yo creo que hubo una capacidad incluso en materia particularmente de régimen político, y en eso yo agradezco a convencionales de la centroizquierda que fueron capaces de dejar un poquito más moderado el texto de lo que podría haber terminado finalmente. Así que yo no veo por ahí la responsabilidad, y yo creo que tiene que asumirlas particularmente desde mañana la reflexión que tiene que hacer la izquierda, y el cambio de rumbo que comienza mañana, que esperamos tenga la capacidad de darle una nueva oportunidad al proceso de continuidad. Mañana finalmente a las 4 no hay reunión. Entiendo que hay, va a hacer junto con los presidentes de las cámaras, y nosotros nos vamos... Mira, no hagamos de esto un desaire, una polémica. Nos vamos a reunir igual, y nosotros tenemos conversaciones entre nosotros también. Ustedes van a conversar con varios de los interlocutores de los próximos días. Y están haciendo toda clase C, tiene un montón de compromisos Javier Macay, así que le agradezco mucho, senador, que haya venido hasta el estudio para conversar con nosotros. Muy buenas noches, nosotros seguimos nuestra mesa de análisis hoy día, porque lo importante es saber cómo sigue el asunto. ¿Cómo encuentra, Carolina, todo el tono del senador Macaya en este momento? Me gusta, me gusta su tono, creo que es muy importante, el que gana siempre tiene, a ver, un margen de juego mayor, y creo que aquí los sectores que estuvieron en el rechazo tienen un desafío, que a la vez es una oportunidad, demostrar el cumplimiento de los compromisos que se hicieron y el tender puentes, porque aquí claramente el apruebo va a estar por los puentes, va a estar por buscar un camino. Nosotros sentimos, y yo creo que espero que todo el mundo en la política mantenga su opinión, que hay un mandato ciudadano muy claro a favor de hacer una nueva constitución. Y creo que también hay que tomar en cuenta, lo hablábamos en la mañana con María José en la radio, que las personas que votaron apruebo, que son no solo un gran porcentaje, sino muchas personas, porque votó mucha gente, votaron más de 13 millones de personas. Entonces, bueno, esas personas votaron asumiendo que ese apruebo incluía un compromiso de un nuevo proceso. Entonces, no es que porque sacaron mucha votación quiere decir que ahora la gente no quiere cambios, sino que... Tendría que... Muchas personas me han escrito a mí también, preguntando, bueno, ¿y qué va a pasar ahora con el proceso? Como la desconfianza, ¿no? De que un lado ganó con tanta contundencia. ¿Calmarías tú en ese sentido esa percepción? A ver, yo quiero decirlo con todas sus letras. A mí me gusta mucho el tono del senador Macaya y, primero, espero que lo acompañe en su sector. Y, segundo, creo que aquí no solo necesitamos un nuevo proceso. Lo importante es que ese nuevo proceso se haga cargo de que hace rato ya que nuestras elecciones van a bandazos. Entonces, bueno, esta fue un triunfo aplastante para el rechazo. Pero hace poco atrás tuvimos uno aplastante para el otro lado. Entonces, yo creo que hace rato, yo hace mucho tiempo que vengo pensando que no hay que creerse demasiado en los números de los resultados. O sea, el que gana, gana. El que pierde, pierde. Pero sabemos que a la vuelta de la esquina la ciudadanía vuelve a dar una señal. Claro, entonces hay que tener un ánimo a construir una cosa en conjunto. Hay que tener un ánimo a recoger el malestar que estuvo también en el estallido, que estuvo también en el apruebo de la primera vuelta. Y creo que los que estamos en el lado derrotado hay un examen que hacerse. O sea, yo digo, eso es muy importante para seguir después de las derrotas. Siempre te puedes levantar, pero lo importante es leer qué fue lo que pasó, aprender y superarlo. Y eso no significa renunciar a tus ideas ni renunciar a las razones por las cuales estaba en el apruebo. Yo creo que las razones sustantivas del Estado Social y Democrático de Derecho, de la paridad, de un nuevo espacio en la sociedad, los pueblos indígenas, del regionalismo, de la relación con la naturaleza, siguen igual de válidos. Pero la forma, el modo, no logró llegar a las ciudadanas y ciudadanas. María José Nodo, lo que viene. Mira, yo rescataría tres cosas. Uno, hay una reflexión que es necesaria en los dos sectores, por supuesto, para poder tener una mirada de futuro. Esa reflexión, como decía el señor Magaya, no es en contradicción, ¿no es cierto?, con la celeridad necesaria para una acotar, digamos, la incertidumbre. Pero creo también que él toca un punto importantísimo, que es el punto de los interlocutores. Acá, parte de oír lo que ocurre es instalar interlocutores que sean adecuados. Y eso siempre entendiendo dos puntos importantísimos. No se nos puede olvidar por qué estamos acá. No se puede la historia borrar, digamos, de un plumazo hacia adelante. Sería un error. Y por lo tanto, yo pondría el eje de hoy día en adelante en la gestión política. Si hay algo que faltó o que falló en la convención, a mi juicio, es la gestión política. ¿Cómo se canalizan esos anhelos? ¿Cómo se canalizan esa ira, esa rabia, esa molestia hacia una conducción institucional y de futuro? Bueno, el presidente Boric, algo así dijo Kikiel también en el mensaje. Es decir, él dice, nosotros nos tenemos que recomponer, vamos a tener nuestras propias reuniones para luego, mientras la oposición se recompone, volvemos a discutir. O sea, hay pasos previos que tú crees que se tienen que, me imagino, tomar antes de... Sí, hay una cuestión por resolver. Pero te preocupa la velocidad en lo que estamos... Sí, no, y hay una cuestión por resolver que en el fondo el gobierno tiene que gobernar, no puede seguir en este clima de incertidumbre y se ata, y si se ata, se sigue la premisa o la hipótesis que está muy relacionada el desempeño con el gobierno con la aprobación o el rechazo a la Constitución, quiere decir que hay que cambiar de opinión a 6 millones, 7 millones de personas que votaron hoy día rechazo para decirle, prácticamente en un año más, porque eso indica el cronograma, en el próximo septiembre decirle, ahora ustedes tienen que cambiar de opinión y tienen que votar a prueba por lo que vamos a crear. Pero si el gobierno no gobierna, no resuelve los problemas diarios que tiene que resolver, ¿cómo lo hacen? O sea, este país no resiste un fracaso constituyente. ¿Cómo lo hacen, Angélica Bull? No, yo estoy intrigada, ¿sabes qué? con respecto a lo que está pasando con la derecha, porque pese a que el resultado ha sido sorpresivo, el guión ha ido más o menos de acuerdo a lo acordado. O sea, hablamos bastante durante la semana que lo que iba a venir, ganara quien ganara, llamamos a la unidad, porque además ahora hay que negociar mucho más para sacar adelante cualquier cosa que se quiera sacar adelante. Pero lo que me sorprende es esta decisión de la derecha de que no quiere ir a la reunión mañana. ¿Por qué está diciendo que no va a ir a esa reunión? Y también, porque sabemos que también hubo muchas conversaciones durante la semana. ¿Por qué el presidente convocó a esta reunión si no la tenía cerrada de antemano, exponiéndose a que le dijeran no, no, vamos? Vamos a ver. Pregunta para los que están al lado. Vamos a preguntarse al lado. A ver, ¿cuán pregraneado está el acuerdo al que se tiene que llegar? Jimena Rincón, la senadora por el MAULE, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, el senador por el Valparaíso, Juan Ignacio La Torre, y el también senador por el Valparaíso, Ricardo Lagos Weber. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos dos a dos en esta mesa. Estamos dos a dos. Es que les decía que están todos medio colocolinos para allá. Es verdad. ¿Verdad? ¿Y usted es de la U? De la U. ¿No me haré ahora que es de la U? Sí, yo también. ¿Usted también es de la U? De toda la vida. ¿Ah, sí? No lo han pasado bien este año. No lo han pasado bien. Ha sido difícil. Yo, de manera muy tranquila, he apoyado a Centego Wonders activamente desde el año. Ah, mira. ¿Se cambió el Wonders? Sí, sí. No, no, no me ha cambiado, no me ha cambiado, pero soy muy respetuoso de los hinchas. Tendrías que al niño de Beber. Entonces, he tenido siempre perfil bajo, etcétera. Lagos Beber y La Torre probablemente quisieran seguir hablando de fútbol pero no hablar de otra cosa. Sí. Vamos a hablar de una cosa que ocurrió hoy día que es este triunfo. Alcaldesa Matei, deje de reírse, por favor. No, no estoy riéndome. ¿Qué está? Siento, pero sí debo decir que vengo diciendo hace ya bastante tiempo que estoy muy optimista respecto al futuro de Chile. Incluso después del resultado de hoy, ¿sí? Creo que de alguna manera nos han obligado a la gente que nos dedicamos a la política, la ciudadanía, con los diversos resultados que han habido en distintas elecciones, realmente a conversar entre nosotros, a ponernos de acuerdo, a buscar un futuro mejor para Chile, más consensuado, con mayor respeto, sin tanta beligerancia, sin tanto triunfo pequeño, obviamente con probidad que es una de las cosas que yo creo que ha sacado muy en cara a la gente y yo creo que eso es muy bueno para nuestro país. Cuando volvimos a la democracia, eso fue lo que yo vi en el Congreso y ahí no estaba todavía Lagos Beber, no estaba tampoco la Jimena, pero nos pudimos poner de acuerdo en muchas cosas durante el gobierno de Elwin, después durante el gobierno de Frey y después eso se empezó cada vez más a desmoronar y hubo un momento en que ya nadie podía hablar y al que estaba en ese momento en la presidencia, todos los demás lo trataban de derribar y de hacerle la vida imposible y eso es lo que yo creo que hoy día se rompe y obviamente que lo que yo siento con este resultado es que estamos todos obligados así porque creo que esta es la última oportunidad que tenemos. De verdad creo que es la última oportunidad. Creo que por lo tanto hay que ser de una responsabilidad y de verdad poner todo arriba de la mesa para poder lograr concesos. Y en esa responsabilidad, alcaldesa, ¿qué podría decirle a la gente que nos está viendo a esta hora respecto de algunas suspicacias que se pueda tener de los compromisos que tomó la derecha en la continuidad del proceso tomando en consideración la contundencia del triunfo? Vamos a cumplir con los compromisos absolutamente que a nadie le quepa la menor duda y habíamos dicho que fuera por un punto o por 20 puntos al final fue 23 y vamos a cumplir igual y lo vamos a hacer con paridad con nueva constituyente con una convención esto no puede ser tampoco cocinado no es cierto en grupos pequeños y eso se va a cumplir y yo quiero decir dos cosas en primer lugar que quisiera rendir un homenaje yo diría a tanta gente que lo pasó muy mal porque se atrevió a cruzar la frontera gente que era de izquierda o de centro izquierda que sus partidos estaban por el apruebo y que ellos dijeron ¿saben qué más? esta no es una buena constitución yo creo que y por eso que es súper importante entender que este no es un triunfo de la derecha y a mí me tocó estar con Carlos Maldonado el otro día y la gente del frente le decía es que esta es la posición de la derecha y él estaba con nosotros fue un ninguneo fue una falta de respeto la Jimena lo ha sufrido también varios otros Christian Banken y todo ese grupo de los amarillos entonces yo por eso que siento que obviamente hay que respetar todos los acuerdos que teníamos porque este no es un triunfo de la derecha el que lo crea sí está profundamente equivocado y nosotros no podemos cometer el error ¿no es cierto? de querer ya no la pelota a la casa Juan Ignacio Latorre ¿qué le parece lo que está planteando la alcaldesa? comparto varias cosas lo que ha dicho cuando se refiere por ejemplo a la probidad tenemos algunos ex senadores procesados presos digamos por la ley de pesca por ejemplo y eso claramente el estallido social puso al centro del debate también el malestar contra los abusos contra las élites todas las élites Juan Ignacio no caigamos de nuevo en la pesadez ¿puedo hablar? porque tú también sí, pero un minuto te escuché con mucho respeto pero yo te quiero decir que también la gente de RD no lo hizo bien en Providencia entonces ¿sabes qué más? no sigamos mirando para el pasado no lo hizo bien con un senador preso por corrupción por la ley de pesca está bien no compares con eso a ver acá no nos olvidemos que hubo un estallido social y el proceso constituyente se abrió por un estallido social muy brutal en nuestro país después viene una pandemia hoy día estamos en una situación económica compleja inseguridad etcétera este gobierno lleva recién seis meses gobernando el gobierno de Piñera que decía que se las había todas que lo habían hecho mejor que como era la frase que decía en pocos días hizo más que de los 20 años segundo gobierno etcétera terminó en el suelo y eso fue hace poquitos meses atrás dicho eso tenemos que escuchar la voz del pueblo hoy día rechazó un texto constitucional eso no quiere decir que el debate constitucional termina acá sino que desde mañana el presidente lo ha dicho en cadena nacional nos convoca a los partidos políticos a buscar a través del diálogo democrático no de una unidad hipócrita que esconda las diferencias porque tenemos diferencias en esta mesa tenemos diferencias pero busquemos o pongamos por sobre nuestra diferencia el bien común para que Chile tenga una nueva constitución democrática nacida en democracia y dejemos atrás la constitución de la dictadura el presidente Boric en su discurso habla de que se no podía se queda que hay que dejar de lado el maximalismo y la intolerancia describiendo el proceso de la convención comparte usted ese criterio lo dijo de una manera bastante más tajante que nunca el presidente yo creo que sin duda alguna hay que hacer una fue maximalista e intolerante el proceso convencional yo creo que en la convención y pasó de una aprobación importante por la ciudadanía al inicio cuando se elige cuando gana el apruebo del plebiscito de entrada 80% además del mecanismo con paridad con pueblo originario etcétera y después termina muy abajo y yo creo que hubo dificultad de diálogo sin duda alguna de muchos sectores de muchos sectores quiero poner ejemplo o o sea más que diría lo que le estoy preguntando si fue hubo maximalismo e intolerancia es que a ver los maximalismo puede haber habido y yo creo que es parte también de donde surge este proceso constituyente que surge de un estallido social que surge de gente que venía de regiones que venía de movimientos sociales de escaños reservados que nunca habían tenido de pueblos indígenas derecho a voz y voto gente de la educación pública no de la elite o de cuatro colegios privados o sea y usted como pro dignidad ¿pudieran haber hecho más para moderar ese debate de modo de que este texto hubiera sido más exitoso dentro de la población chilena? y dicho eso o sea yo creo que el Frente Amplio al menos el colectivo el Frente Amplio que no era mayoría era un colectivo más dentro de muchos otros con independientes no neutrales con el colectivo socialista etcétera buscaron articulación con sectores también de la derecha democrática a mí me consta convencionales del Frente Amplio que me decían iban a cenar a casas de convencionales de derecha con los que estaban buscando puentes y que sus propuestas también llegaran porque había que buscar acuerdos de dos tercios una cosa es que las normas aprobadas ahí que en el texto que tiene Ricardo las normas fueron aprobadas por dos tercios de la convención y otra cosa es que no le hizo sentido al conjunto de la ciudadanía eso es así y tenemos que aprender de ese proceso pero no por esto los que triunfaron la campaña del rechazo decir bueno aquí no ha pasado nada y acá hay compromisos que se dijeron en campaña y que se tienen que cumplir ahora Jimena Rincón Juan Inés de la Torre dice aquí lo que hubo fue un problema de procedimiento y de construcción de mayorías en la convención si es que estoy haciendo bien la exégesis ¿qué le parece? A ver primero agradecer al país a las instituciones este es un proceso de verdad una vez más ejemplar yo creo que es da la nota nuevamente y hay que agradecerle a todos y a todas que hicieron posible esto y eso parte incluyendo el servicio electoral que procesó por el CERVEL parte por los municipios yo creo que aquí hay un tremendo trabajo que tenemos que agradecerle a los vocales de cada mesa a lo largo de todo el país segundo yo creo que tenemos que aprender de este proceso y si vamos a instalar acá el tema de las elites el tema del fraude el tema de la o sea de verdad no estamos comprendiendo lo que se votaba hoy día era un texto texto que ahí tiene nuestro colega Ricardo Lagos B texto que no le hizo sentido al país ¿por qué? porque nos enfrentó porque no fue capaz de reconocer cómo nos uníamos en pos de objetivos para resolver lo que nos había dicho la ciudadanía el tema de pensiones salud el tema de la regionalización en serio el tema de cómo participábamos más sin destruir lo que habíamos logrado yo soy nieta de panadero y de vendedor mis padres son los primeros que lograron estudiar en la universidad no me siento parte de la elite entonces bajemos por favor ese discurso porque no nos permite avanzar aquí lo que tenemos que aprender es que esta mesa tiene que estar integrada por todos y todas y tenemos que ser capaces de dar respuesta al país dijimos hoy día proceso constituyente nuevo acotado en menos tiempo austero porque ya sabemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta el país lo dijo y tenemos que ser capaces de pensar en el país y el gobierno a gobernar si no puede ser que sigamos con los problemas de inseguridad los problemas económicos y de orden público no puede ser que no vemos respuesta todavía a los temas de salud entonces no nos demos más vuelta en las recriminaciones del pasado y pensemos en el futuro senador Lagos Beber revisando los datos que nos entregaban hoy día el CERVEL lo revisamos comuna por comuna y en esta dicotomía entre el elite y el pueblo que fue una cosa que se discutió mucho durante esta campaña la verdad que las cifras no dan las comunas más populares de la región metropolitana votaron todas por el rechazo de forma mayoritaria cuando habían votado un 80, 70% por el apruebo en la primera ronda ¿se mantiene esa tesis? ¿cómo ve usted esa...? quiero partir diciendo primero bien cortito felicitar al CERVEL por el trabajo acá hoy día era voto obligatorio casi 13 millones de chilenos a las 20 horas está el 90, 98 cortado increíble bien hecho Flor lo segundo que quiero decir y de derechamente es que antes que el análisis que yo hago esto fue un fracaso desde el punto de vista del proceso constituyente lo quiero decir con todas sus letras ¿ya? eso fue un fracaso del proceso constituyente y yo valoro las palabras que ha tenido hoy día oposición que no solamente la derecha hay gente como Girena Rincón con la cual hemos compartido muchos años muchas luchas juntos en los cuales decidieron por sus consideraciones si ustedes dicen optar por una situación distinta pero el resultado ha sido muy fuerte en todo Chile en todo Chile ¿ya? si a alguien le preguntan si a alguien le quieren saber cómo le fue a una determinada como una región metropolitana el apruebo-rechazo basta que se sepa que hay tres solamente en que ganó el apruebo todo el resto ganó el rechazo entonces el resultado es contundente y ante esto yo creo que hay que hacer primero dos cosas la primera va a llegar el minuto de la reflexión de las responsabilidades no sé si el mejor minuto va a serlo ahora yo tengo mi opinión al respecto y creo que hay que tener que hacerse responsables quienes condujeron ese proceso pero a mí me preocupa el corto plazo desde el punto de vista de lo que hacemos ahora porque así como estuve en este mismo canal hace un mes atrás diciendo que había que salvar el apruebo que algunos dijeron ¿cómo hay que salvar el apruebo? era el objetivo y para eso nosotros propusimos al menos desde mi partido el partido por la democracia el 16 de junio hace tres meses prácticamente que había que de este texto que hay cosas que son muy valiosas y que yo creo que van a estar en el nuevo constituyente que vamos a tener va a estar muchas cosas acá había cosas que estaban mal elaboradas estaban llenas de fake news todo lo que ustedes quieran y propusimos un acuerdo y un camino no fue oído al principio tal vez era ya el daño tal vez ya estaba realizado dicho eso yo quiero separar entonces hoy día lo que es el proceso constituyente y espero que el llamado que ha hecho el presidente yo he escuchado a aquellos que optaron por el rechazo no solamente aquellos que son de la centro izquierda sino que a veces de la derecha que han señalado y reiterado su compromiso la paliza desde el punto de vista del rechazo que tuvo este texto es tan grande que tal vez podrían surgir tentaciones de algunos de decir ¿sabe qué más? vamos a hacerlo más lento yo le diría porque está dando vuelta también yo no lo voy a instalar el temor porque me lo despejan al menos oralmente me lo han despejado aquí lo ha realizado Macaya el presidente en todos los tonos el presidente convocó si es mañana o es pasada la reunión es absolutamente indiferente lo que yo quiero es resolverlo luego para hacer dos cosas y termino acá el proceso constituyente tenemos un cronograma con un plazo acotado mecanismo no voy a hablar de más hemos estado trabajando con eso y lo segundo que el gobierno se desacople del tema constituyente y se aboca a temas muy importantes inflación seguridad crecimiento económico etcétera es que justo le iba a preguntar eso a la alcaldesa Matei porque decía Macaya hace un rato sentado aquí mismo que esto además era una derrota política del proyecto del gobierno por lo tanto en qué pie queda el gobierno y qué es lo que tiene que hacer ahora en su opinión a ver obviamente que esto es parte del proyecto de gobierno y de hecho las cifras se parecen bastante a la aprobación y desaprobación que tiene el gobierno dicho eso el presidente de la república es una figura está electo le quedan tres años y medio a él le toca cogobernar junto con el legislativo me imagino que mañana se van a juntar los partidos que estuvieron por el apruebo mañana también se van a juntar más bien la gente que estuvo por el rechazo van a poder ponerse un poco de acuerdo y yo me imagino que durante esta semana tendrán que juntarse los del rechazo con el presidente de la república que obviamente le cabe un rol importante ahora creo que el primer discurso de él después de esta votación de conocerse los resultados fue un buen discurso fue un discurso con altura de mira eso es lo que esperan los chilenos de todos nosotros que ya nos dejemos de la pelea chica que nos dejemos de la pelea tonta que nos empecemos a respetar más y sobre todo como dijo recién la Jimena que de verdad nos preocupemos de los problemas que a la gente le están preocupando y que son los que dieron origen al estallido que tiene que ver con la educación que tiene que ver con la salud con las pensiones con la seguridad ciudadana porque eso es lo que la gente espera de nosotros cualquiera que no esté en eso no tiene sentido ahora quiero además decir que es posible que algunos que estén que estuvieron por el rechazo no quieran sentarse no importa no se necesita que se sienten todos porque lo que y puede ser que algunos que estuvieron por el apruebo tampoco quieran sentarse tampoco importa porque los cuatro séptimos que gracias a Dios se había cambiado antes lo podemos lograr con la gente que está en el medio y eso fue lo importante ¿no cierto? de la iniciativa en la que estuvo la senadora Rincón y el senador Walker etcétera varios más porque nosotros también que lo apoyamos etcétera porque al final esto va a ser un tema de la gente más sensata más de centro que va a poder conversar como conversamos durante tanto tiempo en la época de Elwin en la época de Frey y si los más extremos quieren juntarse perfecto y si no quieren juntarse perfecto también porque la verdad es que los cuatro séptimos los tenemos han notificado ¿es verdad que se tiene que ir? a las diez y media me dijeron sí son un cuarto para vos alcaldesa muchísimas gracias por la gente gracias por haber con nosotros la va a reemplazar el senador Francisco Chaguán en esa silla pero Jimena Rincón podemos seguir precisamente viendo los bordes que tiene que tener este acuerdo y la acción política de los presidentes días ¿cómo se llama? el presidente de la UDI no nos quería dar tantos bordes dijo me prefiero no darlos por la televisión porque después se me complica la cosa pero cómo debería ser y en qué plazos básicamente yo creo que la gente lo que más preocupada está es la incertidumbre que esto genera yo creo que la ex senadora actual alcaldesa dice algo que es cierto con la reforma que hicimos en el parlamento en un proyecto que presentamos junto a Matías Walker Iván Flores y Pedro Araya y que debo decir respaldaron prácticamente todos los colegas aquí tengo dos colegas que votaron a favor nos faltaron dos votos solamente da cuenta de que tenemos hoy día el espacio para construir esos grandes acuerdos y necesitamos a todas las fuerzas democráticas si hay algunos que se quieran restar bueno no son necesarios en este nuevo escenario y eso para que también quede claro es para poder concordar el nuevo proceso constituyente y no para llevarnos nosotros al parlamento la tarea de redactar esa nueva constitución es algo que estamos convencidos lo hemos dicho hoy día junto a quienes estuvimos en la centro izquierda por el rechazo y bueno mañana nos sentaremos a conversar con todos los que estuvimos en este desafío de decirle a ciudadanía que este era un mal texto para que construyamos el país que creemos entre todas y entre todos dejemos las banderas cada uno nuestras banderas afuera pensemos en la bandera que nos une y construyamos ese gran acuerdo para tener ese proceso el senador Lagos decía lo que es cierto tiene que ser agotado ¿por qué? porque de verdad que no podemos pasarnos la vida discutiendo el tema constitucional tenemos encima de la mesa cosas que nos gustan de ese texto ya varios lo han dicho cosas que no nos gustan por lo tanto hay un camino avanzado está la propuesta de la presidenta Bachelet está el texto que hoy día nos rige rescatemos hay material suficiente como para poder sentarnos con altura de mira a responder lo constituyente y en paralelo y lo hemos dicho también el presidente tiene que ser jefe de estado tiene que gobernar no podemos seguir discutiendo lo constituyente y no avanzar en la tarea del día a día lo mencionó el senador La Torre justamente lo que lo que decía Jimena en relación a el presidente dijo no puedo paralelo al proceso constituyente hay que gobernar hay urgencias y el ministro Marcel dijo cualquiera sea el texto constituyente podemos avanzar en las tareas que tiene el gobierno ¿cómo avanzar en ese sentido? a ver si uno piensa que el CERVEL ha dicho que una nueva elección podría demorar al menos 125 días desde 125 días en adelante una nueva elección para convocar a los convencionales entonces yo creo que tenemos una responsabilidad en el corto plazo de dar certeza a la ciudadanía de llegar a un acuerdo político que habilite una reforma constitucional un nuevo proceso constituyente eso requiere cuatro séptimos el gobierno puede enviar un proyecto de reforma constitucional pero el gobierno puede enviar su propuesta y tendrá que discutirse en el parlamento los mecanismos etcétera y luego el tiempo no necesitan los extremos ¿qué piensa usted de eso? a ver yo creo que todos los sectores tienen que estar convocados y ahí se verá quién concurre con sus votos con los cuatro séptimos en el fondo el mecanismo el tiempo de duración yo también en principio soy partidario de que sea algo acotado pero eso si uno piensa en elección de convencionales 125 días más trabajo de la convención supongamos seis meses algunos dicen seis meses más tres nueve meses o sea es todo el próximo año y después plebiscito de salida nueva elección o sea es por lo menos un año más que es postergar porque el pueblo dijo que rechazó ese texto me llegué a cansar postergar la salida democrática a la crisis social que nos llevó a esto y mientras tanto el presidente tiene que gobernar y gobernar a ver acá escuchaba al presidente de la U decir el presidente Boric tiene que cambiar el rumbo ahí el ministro Marcel presentó reforma tributaria se está discutiendo royalty en el senado en la cámara de diputados reforma tributaria se viene la reforma de pensiones se tiene que mezclar todo porque la presidenta del partido socialista por ejemplo en una entrevista en la segunda decía que había que la previsional la tributaria y la esta negociación convencional todo yo creo que son cuerdas separadas esa es mi opinión esa es mi opinión son cuerdas separadas hay un programa de gobierno por el cual fue elegido el presidente Boric y ese programa tiene que seguir adelante y además hay proyectos de reforma de quórum de leyes orgánicas constitucionales que se presentaron y se están tramitando por tanto podría facilitar ese trabajo programático y respecto de con esto cierro cambio de gabinete que se dice eso es una prerrogativa del presidente probablemente ocurra en los próximos días a nosotros no nos gustaría lo digo acá desde una reflexión que hemos tenido en el frente amplio no nos gustaría que ocurra lo hemos conversado también con gente que participó del gobierno de la nueva mayoría de la presidenta Bachelet el famoso realismo sin renuncia donde hubo una especie de cambio de giro y de sectores más conservadores que tomaron el control del gobierno eso no nos gustaría que ocurra acá hay un programa de gobierno que tiene que seguir ¿quiénes serían sus sectores más conservadores que podrían tomar el control del gobierno? no, no, digo la experiencia que pasó con Bachelet con Bachelet estoy poniendo parte de un debate político que está que está ahí y lo hemos conversado con gente que participó de la nueva mayoría gente del frente amplio que no participamos pero que miramos ese proceso y cuando por ejemplo Burgos toma el ministro el ministerio del interior o Rodrigo Valdés el ministerio de hacienda y el realismo sin renuncia ahí hubo un giro a una moderación más conservadora en lo que era la oferta programática de Bachelet ¿senador Lagos qué le parece ese parangón? no, la verdad que tengo bastantes diferencias con Ignacio en esta materia para empezar ante la pregunta que se hizo al comienzo si es que se compartió o no la relación del presidente Boric respecto de que hay que dejar de lado la intolerancia y el maximalismo la comparto 100% porque eso fue lo que se vivió y eso se transpiró desde la convención y la ciudadanía en Chile lo rechazó entonces yo no solamente valoro lo comparto me alegro que lo haya dicho así de esa forma tan categórica hoy hace un par de una hora y media atrás el presidente de la república ¿ya? dijo todo esto que tiene que hacer una situación parlamentaria ¿ya? están todos invitados y cada uno va a colaborar en función de lo que le parezca que está adecuado lo que se propone pero me queda algo claro de todo lo que nos ocurrió en el día de hoy porque esto hay que sacar alguna lección positiva parece que efectivamente hay que tratar de ponerse de acuerdo en Chile para hacer las cosas entonces los que quieran tener razón y quieran morir con su razón está bien pero algunos quedaron con su razón y nos quedamos sin ningún texto hoy día entonces yo cuando tengo que discutir ahora la reforma previsional la reforma tributaria las 40 horas voy a tener que ponerme de acuerdo ¿con quién? con aquellos que tienen que poner sus votos arriba de la mesa que nadie puede decir que no son legítimos representantes del pueblo chileno hoy día los chilenos hablaron de una manera brutalmente clara tranquila yo te digo contento y si yo no quiero escucharlo está bien si yo soy un convencido de mi idea no te pido que cambie nadie de opinión con su idea propia pero si quieres avanzar tienes que llegar a entendimiento dice el senador que los chilenos nos hablaron de manera brutalmente clara Álvaro Pachi tiene varias gráficas que compartir con nosotros para seguir analizando y desmenuzando Álvaro lo que ha ocurrido en esta jornada en las urnas claro que si Iván, Mónica vamos a revisar estamos con Axel Calliz también para ir viendo lo que pasó principalmente y comenzando en la región metropolitana donde muchos auguraban se iba a dar la batalla definitiva sin embargo se dieron estas situaciones solo 5 comunas que son las que están marcadas en rojo el apruebo obtuvo el triunfo ¿cuáles son? Pedro Aguirre Cerda San Joaquín Maipú Puente Alto y Ñuñoa en estas dos últimas la diferencia es mínima también en Maipú es una diferencia de menos de 2 puntos 2,5 puntos se impuso el apruebo pero con mucha dificultad el resto de la ciudad de Santiago 32 comunas se pintan de azul porque ahí ganó el rechazo y ahí uno inmediatamente Axel hace el recuerdo de las 3 comunas que se hablaban en el plebiscito de entrada solamente Lovar Nechea Vitacura y Las Condes ahora se va a hablar de las 5 comunas que resistieron el apruebo que son las únicas comunas en Chile que resistieron el apruebo de las 345 comunas estas son las únicas 5 comunas con testimonio y hay algunas que están muy apretadas Álvaro o sea hay que ver si están en el 100% porque están ahí en el borde de caer también el rechazo pero esto es muy contundente porque es completamente como hablando plurisocial así todas las clases sociales todo tipo de comunas estuvieron por el rechazo esta noche es muy transversal vamos a revisar ahora nuestro mapa de calor que mide la intensidad del triunfo de cada una de las opciones evidentemente en un rojo un rosado más pálido aquellas comunas donde el apruebo ganó con con mucha estrechez lo que yo les decía por ejemplo el caso de Ñuñoa en el caso de Puente Alto en el caso de Maipú ahí por ejemplo en Ñuñoa ganó el apruebo pero 50,41% contra un 49,59% en Puente Alto se impuso 50,97% contra un 49,03% y en Maipú 51,15% versus un 48,85% en Pedro Aguirre Cerda y San Joaquín fue distinto sí ahí estuvieron un poquito más parejos estuvieron entre el 52% y el 60% o sea y evidentemente estas son de todas maneras las mejores comunas del apruebo en todo Chile que están más oscuras en ese mapa exactamente y las más oscuras en azul son donde evidentemente el rechazo obtuvo una votación más contundente están las tres comunas que mencionábamos al inicio pero también se suma la reina también con una votación muy relevante sobre el 60% o rondando el 60% un mapa muy distinto como pueden ver Iván, Mónica respecto a lo que tuvimos en el plebiscito de entrada del año 2020 en el plebiscito de esta noche ya vamos a volver con Álvaro y con Axel Calliz en el otro estudio con una serie de discursos en particular por el discurso del presidente que se esperaba para ver el tono y para ver el contenido tomando en consideración este resultado además claro que el presidente hace toda una reflexión en torno a los errores cometidos pero también habla de que es momento también de renovar sus equipos y él habla de dar nuevos bríos a su gobierno para acometer todas las tareas pendientes que se tienen más allá del proceso constitucional haciendo evidente que la necesidad de un cambio de gabinete a Carolina toda la han preguntado como 8 veces por el cambio de gabinete así que la vamos a preguntar de nuevo porque esta es la novena yo sé que es una prerrogativa del presidente es evidente no me mires así pero que me quieres preguntar Iván que piensas del cambio de gabinete y que bordes tiene que tener que características para que sea políticamente efectivo Carolina porque el punto no son los nombres si los nombres no los vamos a discutir en esta mesa si lo sabe el presidente con su equipo más pequeño que es lo mismo que me contestaste hasta la última vez que te pregunte esto la pregunta es cómo tiene que ser para que sea políticamente efectivo a ver yo creo que lo primero que hay que preguntarse es efectivo para qué y yo creo que ya en las intervenciones que hemos escuchado esta noche hay algo bastante claro y es que el tono que pone el presidente es un tono convocante es un tono de hacerse cargo del resultado sin eufemismo pero él mismo dice y todos los que han comentado lo han refrendado que aquí va a desplazarse muy fuertemente el epicentro de cómo esto sigue al parlamento porque el presidente puede proponer pero quien va a disponer va a ser el parlamento el parlamento tiene que tiene que construir las mayorías para hacer un proceso nuevo y una vez que lo decida lo más probable y yo creo que lo más deseable además es que eso a su vez se va a transferir una nueva convención entonces claramente el equipo que se arma para adelante tiene que tener las características de facilitar esta primera invitación pero especialmente de asumir el gobierno porque el gobierno ha mostrado a pesar de que todo el mundo hoy día está en evaluaciones digamos muy afectadas por el resultado el gobierno ha mostrado también una capacidad en paralelo a todo este clima del plebiscito de tener logros bien importantes aquí se ha logrado pasar por el parlamento un acuerdo muy transversal por ejemplo para la ley de responsabilidad parental o para el plan Chile Cuida o también se ha logrado un acuerdo con los gremios empresariales con los trabajadores para las 40 horas hay un debate de la reforma tributaria que va bien encaminada y yo creo que eso muestra que el gobierno con los ajustes que el presidente decida puede avanzar en reformas puede avanzar en resolver los problemas de hoy es muy importante evidentemente enfrentar la inflación avanzar en la reforma previsional los temas de la seguridad que están hoy día inquietando mucho a la población y que yo creo que en el cóctel de factores que hay detrás de este resultado uno muy importante que las personas están con urgencias muy importantes hoy y mientras más el debate constitucional iba a cosas como muy digamos de largo plazo o cambios muy sustantivos que no se veían en el horizonte más lejano lo sentía mucha gente entonces muy relevante dar respuesta avanzar en la reforma en la gestión no olvidemos que los gobiernos no son solo reformas también son gestiones hacer funcionar bien los servicios de salud es ir avanzando en la implementación de la reforma educacional en materia escolar es moviendo la maquinita yendo lo político mucho más político que la parte más práctica y de eficiencia que tiene un gobierno el fin de semana habló por ejemplo el diputado Diego Ibáñez que es de Convergencia Social el partido del presidente y hay una cierta sensación de que al haber con este resultado se podría ver una revalorización nuevamente del socialismo democrático también escuchábamos al senador La Torre pareciera que internamente dentro de la coalición de gobierno tampoco se quieren ceder espacios en ese sentido él hablaba como de grupos más más conservadores no sé cómo llamarlo de alguna manera lo escuchamos en sus palabras yo creo que en general en la vida a nadie le gusta mucho ceder espacios pero yo creo que mi opinión personal es que tanto en un escenario del apruebo como en el escenario del rechazo era y es muy importante el rol del sector del socialismo democrático en el caso del apruebo también lo era porque esto significaba dar pasos para que ese texto sumara a los sectores que estuvieron en el rechazo y hiciera viable las implementaciones del texto constitucional recordemos que ese texto no se aplicaba para nada hasta que no pasara por el parlamento y se tradujera una serie de leyes de implementación y ahí ese sector y su diálogo con algunos de los que se fueron a la prueba incluso algunos de nuestro propio sector era fundamental ahora en este escenario del rechazo también obviamente como mucho más evidente ahora el ser fundamental no significa y yo creo que su principal consecuencia no es solamente las decisiones que toma el presidente en el gabinete yo creo que pasa especialmente porque nuestro sector asuma ese rol y asuma con mucha claridad que tiene un papel que jugar y lo haga sin complejos lo haga sin pudores nosotros somos una coalición diversa con apruebo dignidad tenemos diferencias y yo creo que la fortaleza y su posibilidad de ser mayoría está en que esas diferencias se integren en una gestión que sume que articule y que encuentre puntos de encuentro a partir de que hay también puntos en los que hay perspectivas distintas ahora escuchando lo que se ha dicho en este programa parece que hay una atención María José Nodón ahí que va a haber que administrar digamos absolutamente yo creo que si vamos a hablar de gestión ya sea para un nuevo proceso constituyente o gestión al interior del gobierno lo primero que tendría que hacer el gobierno es dar señales claras de que el eventual diálogo los acuerdos las negociaciones que se vayan a hacer van a darse en terreno fértil y yo creo que aquí hemos oído dos tonos absolutamente distintos uno que me parece a mí carece de absoluta autocrítica el senador La Torre habla de la elite yo creo que aquí ya noté los números hoy día no ganó la elite ganó el rechazo absolutamente transversal ganó en 340 comunas ganó como acabamos de ver en la región metropolitana que era el sector más fuerte en la mayoría de los lugares ganó generacionalmente ganó en las distintas clases sociales por lo tanto me parece que partir del mismo punto donde estábamos ayer en la tarde por decirlo de alguna manera es carecer de absoluta autocrítica y esa absoluta autocrítica que es quizá el problema que tuvo la convención podría replicarse absolutamente de aquí en adelante entonces creo que los diálogos con la derecha al interior con el socialismo democrático pasan en eso y cuando nosotros vemos aquí vemos al senador Lagos Beber vemos a la senadora Rincón vemos al senador Macaya en un tono y vemos al senador La Torre en otro tono entonces creo que esa tensión al interior del gobierno que está representada en el panel del frente es algo que el gobierno tiene que dar señales para que como decía la coneja la derecha pueda ir a un diálogo productivo el socialismo democrático pueda introducirse con un peso de futuro y en definitiva podamos avanzar y no quedarnos en el mismo lugar senador Juan Juan Ignacio de la Torre quisiera por alusión no sé si quiere aprovechar de establecer un diálogo partí diciendo que hay una autocrítica con el proceso constituyente con el texto y que escuchamos el triunfo contundente del rechazo lo que yo digo porque lo escuché mucho en campaña también es que aquí tienen que venir los expertos a los iluminados digamos a redactar una buena constitución una élite que se pone de acuerdo ¿quién ha hablado de eso por lo menos en este programa? en el proceso de campaña lo escuché mucho yo en el proceso de campaña y como diciendo acá rechacemos esto despreciémoslo y algunos se pueden tentar a decir mire volvámos a los acuerdos a la política de los acuerdos que nos llevó al estallido social o sea ese es mi punto con también una falta autocrítica y por eso mi pregunta a la derecha es ¿qué está dispuesto a entregar? hoy día que están en el triunfo que están celebrando en la calle y destapando champaña ¿qué están dispuestos a entregar? ¿qué están dispuestos a ceder? ¿creen en que tiene que haber justicia social en Chile o no? ¿van a apoyar un proceso de reforma tributaria o no? ese es el senador Chaguán está ahí desesperado por contestar así que no vamos a tener que venir a la mesa de acá o la gente rechazó las 40 horas rechazó la reforma tributaria rechazó la reforma de pensiones porque si esas son las conclusiones creo que estamos mirando un escenario distinto yo con mucho respeto yo quiero señalarte que yo no sé en qué realidad estás observando porque hoy día no fue el triunfo de un sector político hoy día fue el triunfo de la mayoría de chilenos transversalmente yo quiero agradecer tanto a Carolina Goch a Jimena Rincon a Matías Walker quiero agradecer a Marillos por Chile quiero agradecer al partido de la gente quiero agradecer a Chile Vamos que estuvo trabajando a la altura al partido republicano que también estuvo trabajando en la campaña del rechazo porque estábamos conscientes que este era un mal texto un texto que dividía a los chilenos y lo que hubo hoy día Juan Ignacio con todo el cariño es una reacción de Chile del alma de Chile para decir no queremos una constitución que nos desuna eso es lo primero lo segundo quiero garantizarte que como presidente de Renovación Nacional nosotros vamos a cumplir nuestro compromiso y nuestro compromiso es con una buena y nueva constitución y quiero decirte que lo que hoy día ¿por qué día? ¿por qué día senador? bueno hoy día hablo con el presidente hoy día hablo con el presidente Boric y él me planteó la necesidad de reunirnos lo antes posible hemos estado en conversaciones las últimas semanas con el presidente del Senado ¿ya pero está hablando de una convención con paridad? ahora voy con el presidente del Senado con el presidente de la Cámara y quiero decirle que nosotros estamos abiertos a todas las opciones incluida una nueva convención y quiero decirle que acá lo importante es que seamos capaces de cumplir con nuestra palabra empeñada Renovación Nacional va a cumplir con esa palabra pero lo que corresponde es que nosotros trabajemos institucionalmente nos vamos a reunir mañana con nuestros diputados nuestros senadores nuestros ex convencionales y vamos a fijar una línea de acción y yo le pedí al presidente Boric que tuviera un proceso también de reflexión porque acá lo que no puede ocurrir son las improvisaciones si lo que tuvimos el problema que hubo en la primera convención es la improvisación de tener que cerrar un acuerdo en 24 horas cuando en definitiva tenemos que darnos el tiempo necesario y le dije al presidente Boric que Renovación Nacional la UDI y Ópoli estábamos dispuestos a ir a conversar con él para fijar ese nuevo procedimiento durante el curso de esta semana para los efectos de hacer los análisis internos y nosotros también queríamos saber cuáles son los interlocutores perdón porque hasta ahora se han anunciado cambios de gabinete ¿quiénes van a ser nuestros interlocutores? pero además le pedí al presidente otra cosa que el presidente tiene que gobernar tenía un paréntesis hasta el 4 de septiembre y yo como presidente de dos comisiones legislativas quiero decirles que no eran capaces de producir un proyecto de ley porque estaban esperando el 4 de septiembre dejemos pendiente es precisamente eso que está pasando porque el senador de la Torre preguntaba ¿van a apoyar las 40 horas? ¿van a apoyar la reforma de tributaria? veamos lo que va a pasar pero espéjense un poco porque Carolina Tobase tiene que ir nos dijo que tenía un compromiso ¿a dónde va? ¿a la moneda? ¿a la moneda? ¿no es a la moneda? mira cómo nos mira no, si no le hace ni una gracia al chico nada, nada no le gusta es la gracia que le hace el presidente de la república eso es más importante ¿por qué ganó el rechazo hoy día? a ver, mi opinión es que tuvimos un texto que tenía el corazón bien puesto pero mucho ruido alrededor demasiado ruido demasiados temas que no se precisaron demasiadas claridades que no se dieron demasiadas puntos que se extremaron demasiadas voces altisonantes y demasiada poca escucha tú a veces puedes hacer propuestas audaces y yo creo que en tiempos como este se requiere pero cuando haces una propuesta audaz tienes que estar dispuesto inmediatamente a responder a las inquietudes que vienen a los miedos a las contrapreguntas hasta dónde quieres llegar si tú dices esta es mi propuesta audaz y si no le gusta ¿vote rechazo? bueno, la gente vota rechazo eso es el problema aquí no hubo acogida a las inquietudes hubo muchos esfuerzos en el proceso de que ciertas definiciones se le pusieran borde se dijera ok, vamos para allá pero con estos límites y no hubo escucha eso y yo creo que eso a la gente le movió demasiadas preguntas que no tenían suficiente respuesta y para no volver a cometer el mismo error porque llego que los chilenos cuando no les gusta lo rechazan capaz que hagamos otro intento y nos vuelvan a rechazar y ahí va a ser una historia sin fin ¿qué elemento sí o sí tiene que tener el próximo proceso para que esto sí sea exitoso? para que cuaje mira, yo voy a evitar como la dármelas aquí de que esto lo bueno se queda esto lo malo se va creo que eso lo va a tener que decir la ciudadanía el primer paso de eso va a ser cómo elige la próxima ronda de convencionales yo creo que lo importante es que la ciudadanía ha hecho su propio aprendizaje también entonces va a elegir convencionales que dan cuenta de ese aprendizaje y yo creo que hay cosas que han decantado en la sociedad chilena que son las que estaban en el corazón del texto que vamos a ir para allá el tema es cómo y cuánto vamos o sea, vamos a ir al Estado regional a la descentralización más en serio no en Chacota como hemos tenido estos años vamos a ir en serio a los temas de género a la paridad yo creo que los saltos que tenemos que dar en el tema indígena son importantes no son pequeños gestos una normita por aquí un reconocimiento simbólico es de dar un espacio en la mesa del poder o sea, yo creo que aquí la gran decisión que hay que tomar es dar un espacio en la mesa del poder no de la manera que se hizo no haciéndonos los lesos también con las dificultades que tenemos cuando se hacen ciertas propuestas buscándole el borde buscándole el punto de encuentro pero yo creo que en eso todos tenemos que estar dispuestos hay que desprendernos un poco los que estuvimos en el apruebo los que ganaron con el rechazo y que hoy día se sienten con las banderas digamos tan a tope bueno, no hay que comprarse demasiado el cuento a mí me ha tocado ganar me ha tocado perder y no hay que comprarse ninguno demasiado ni el de ganar ni el de perder yo creo que lo que sirve es aprender de ambas veces y no olvidarse de que la vida sigue la vida sigue cuando estás muy arriba muy arriba vas a caer cuando estás muy abajo vas a volver a subir y el país lo que no admite lo que yo creo que no va a resistir es que todos los que estamos aquí que somos todos elite independientes de nuestro origen social lo que la gente quiere es una buena elite es imposible no tener elite países sin elite no existen ni en ninguna parte de ninguna parte pero se puede ser buena elite o se puede ser mala elite y yo creo que aquí hay un mandato y una exigencia y una exasperación de la gente con cómo hemos hecho las cosas hace mucho tiempo entonces hay que escucharla muy en serio Carolina Toa muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en la mesa de columnistas de Tele13 Radio junto a María José Nadona Kika Mujica y Angélica Bulnes ahora sí ya buenas noches sí, por si acaso para que no se desvíe gracias Carolina en nuestra otra mesa está la senadora la ex senadora Carolina Goich senadora muchísimo mire me hago decirle senadora Carolina Carolina muchísimas gracias por estar con nosotros debería ser un título que permaneciera no, no, es que sigue trabajando con nosotros como una senadora más en la comisión de salud y en la comisión casi más que senadora y en la comisión de ciencias ¿no es cierto? con gusto ¿por qué pasó lo que pasó hoy día? la cantidad de votos y la expresión de esos votos ¿sabes qué? yo escuchando además lo que plantea acá el senador La Torre creo que lo que vivimos hoy fue un estallido social con todas sus letras este fue un estallido social con una sabiduría infinita del pueblo de Chile que no lo hizo con violencia no lo hizo quemando el metro no lo hizo agrediendo ¿no? sino que lo hizo con el lápiz con el lápiz o sea esa es la contundencia del resultado de hoy y dijo no, no queremos esto no queremos esto y eso hay que escucharlo y tenemos que escucharlo todos y a mí lo que de verdad me alegra hoy día es la contundencia del resultado es el que todo el mundo prácticamente salió y votó y dijo esto no era lo que queríamos ¿y qué hay que hacer para no volver a cometer los mismos errores? yo creo que aquí primero hacer los aprendizajes y yo comparto lo que han dicho la mayoría aquí en la mesa no todos que esto no significa sigamos en la lógica del pasado ¿no? aquí si algo quedó claro es que el rechazo y la lógica rechazo y apruebo y la lógica derecha-izquierda quedó superada o sea este texto ahí Ricardo lo tenía ese texto no logró dividir a los chilenos ese texto no logró dividir a los chilenos y esa es una súper buena noticia entonces escuchemos a la gente escuchemos la sabiduría del pueblo de Chile eso es lo que nos dijeron hoy día entonces ¿qué hay que hacer? hay que ponerse de acuerdo hay que ponerse de acuerdo si ¿por qué? ¿por qué la gente se molesta? pasamos tres gobiernos vamos de los varios de los que estamos acá y nunca sacamos adelante la reforma de pensiones faltó poquito yo digo fue el casi gol y el casi gol no sirve ¿no? pongamos de acuerdo pongámonos de acuerdo también le preguntarle al senador Chaguán respecto de el rol que ahora tiene la derecha en los próximos pasos porque claro hay mucha gente que duda que con la contundencia del triunfo usted mismo hablaba vamos a tomarnos un tiempo queremos saber los tiempos estamos hablando de una semana para poder tomar la reflexión interna y que el gobierno haga su propia reflexión y yo coincido con la Carola porque mira es tan potente lo que pasó hoy día que por primera vez desde el año 88 se rompió el ciclo del sí y el no por primera vez la centro izquierda democrática y la centro derecha estábamos en el mismo carro para poder rechazar un mal texto lo que pasa es que hace muy poquito tiempo atrás en el plebiscito de entrada ustedes no estaban en el mismo carro entonces hay mucha gente que dice ¿por qué creer ahora? porque primero hemos dado contundencia de el peso de la credibilidad primero porque promovimos junto con Jimena Rincón y Matías Walker promovimos juntos el proyecto para disminuir los quórums para reformar la constitución lo presentaron ellos pero fue un texto que conversamos antes como también aquel texto para bajar los quórums para las leyes orgánicas constitucionales y también consideramos trabajamos juntos en el proyecto para los efectos de darle continuidad al proceso constituyente con el proyecto que presentaron ellos porque es parte de la lógica de cómo construimos en base a una posibilidad cierta de terminar con los dos tercios para modificar la constitución y terminar con los quórums supramoditarios para avanzar en los cambios que Chile necesita si quieren algo más de certeza algo más ninguno de los tres presidentes de Chile Vamos ni el que habla ni Luz Polete ni Javier Macaya teníamos edad para votar en el plebiscito del 88 no tenemos ninguna mochila con el pasado ninguna y estamos comprometidos en los cambios y esos cambios implican que vamos a lograr sacar adelante con acuerdos amplios con diálogo el proyecto 40 horas con la posibilidad de hacerlo de manera inteligente un texto de nueva constitución que probablemente va a ser buena y nueva buena y nueva pero que va a ser probablemente más acotada si nosotros no estamos en esta constitución haciendo un programa de gobierno parece estar el programa de gobierno y yo creo que en eso también van a tener que haber ajustes pero cómo se construye una ruta que permita un acuerdo de aquí a los próximos 50 años ese era el objetivo inicial y donde quepan todos en nuestra diversidad que nadie se sienta excluido por pensar en el quinto absolutamente en eso no hay duda ni un complejo no me gusta la comparación del estallido social con un proceso democrático en las urnas y que felicito el triunfo del rechazo ganaron en buena lid pero no y sabes por qué me acuerdo yo estuve el día jueves en el cierre campaña en la Alameda con 500 mil personas que fueron parte de la prueba parte de nuestro Chile y se sube Gustavo Gatica al escenario y dice yo voy por el apruebo por todos los ojos que nos sacaron y se pone a llorar y estaba nuestra colega Fabiola Campillay una pobladora que también la dejaron ciega y le difiguraron la cara a gente del Estado y eso ocurrió en el estallido social entonces yo no compararía el estallido social y todo lo que ocurrió que deriva en un proceso constituyente para dejar atrás la constitución de la dictadura con un proceso democrático donde el pueblo de Chile dijo no rechazó este texto esta propuesta de constitución y por tanto habrá que construir una nueva Carolina dice algo más acotada una forma de expresión democrática fantástico porque la gente hizo uso del poder que tienen los ciudadanos que es con su voto decirlo contundente yo lo entiendo así y sabes que en términos de violación a los derechos humanos no hay dos voces y uno dice no tenían que haber pasado esas cosas para que efectivamente avanzáramos en algo que hoy día es incuestionable en que tengamos una nueva constitución pero pasó eso no quiero terminar con una idea que lo dijo el senador Buenchumilla que es parte de la ADC que iba por el apruebo la ADC estaba bien dividida en su interna y el senador Buenchumilla decía ojo acá con los que quieran llegar a un acuerdo simplemente buscar los cuatro séptimos porque aritméticamente se puede y encauzar esto algo más acotado algunos decían una constitución liberal de mínimos decía la gente de Bópolis ok también todas esas propuestas están ahí pero ojo con la legitimidad social y democrática porque como decía la Carola Toa cuando hay un plebiscito de salida ese texto también puede ser rechazado mayoritariamente entonces estamos frente a un desafío de cómo construimos una nueva constitución democrática para Chile para las próximas décadas ese es el desafío que tenemos Ricardo se requieren más acotados perdón a Ricardo más acotados y por supuesto con plebiscitos de salida porque queda la legitimidad en lo que viene por delante sin campañas de eso también porque ojo con los congresistas de Estados Unidos que reclamaban a los representantes de las grandes empresas de redes sociales que hay una campaña brutal y millonaria de desinformación y eso le hace daño a la democracia también y ocurrió acá en Chile y ocurrió también en otros países lo que pasó hoy día fue por una campaña de desinformación parte de un factor porque también ocurrió fake news sobre la vivienda sobre un montón de cosas que eso también fue parte de una campaña millonaria dice Juan Inglés de la Torre estoy dorado con estas cosas no dorado pero que creo que hay que primero ustedes me he fijado y en otros medios también la han preguntado insistentemente a la derecha si van a cumplir con sus compromisos y sus acuerdos ellos dicen que sí pero la pregunta de ustedes la tenemos varios porque ocurre desde el pasado habla mucho de la biografía de las personas o sea hay un sector que fue refractario en Chile a una nueva constitución durante décadas los acuerdos del 89 no se cumplieron a cabalidad ya por parte de la derecha el 2005 cuando Lago mi viejo hace la reforma que hizo que fue lo más que se pudo le tomó 6 años de gobierno hacer eso y no pudo avanzar en los temas que otros temas que quería avanzar porque no la van a pasar así de sencillo y la misma derecha en la convención constituyente ya no estoy hablando de años atrás o otra época recientemente este año muchas cosas importantes del texto que todos valoramos y que yo creo que si no se iban a valorar en un nuevo texto no fueron aprobadas tampoco como el Estado Social y el Mercado de Derecho no votaron a favor en la constituyente entonces hay un legítimo que uno diga mire es un compromiso no Pancho 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 no entonces yo trato de poner en contacto por qué se pregunta tanto porque hay un pasado de un sector que solamente producto del estallido estuvo dispuesto a decir avancemos en un nuevo texto constitucional entonces eso es lo primero que quiero decir que no es que uno sea por joder que pregunta es porque hay un elemento detrás y que bueno y que lo han ratificado acá no es de puro desconfianza vamos a ver si hay una desconfianza pero pero dicho eso yo todavía creo que tenemos la posibilidad primero y yo no quiero por ningún minuto quitarle importancia a la votación de hoy día y lo quiero decir porque tenemos que tratar de explicarnoslo yo puedo tener interpretaciones que tal vez no quiero compartir públicamente todavía muchas porque quiero tratar de procesarlas procesarlas con mis colegas y me quiero centrar en lo que viene el partido socialista y el partido por la democracia las bancadas de senadores vamos a hacer una propuesta también de cómo avanzar en este diálogo para el corto plazo acordar un cronograma un cronograma que nos permite tener un plebiscito de salida ojalá ojalá el próximo año a más tardar y ojalá a mí me encantaría que fuera está muy alertado los tiempos antes de septiembre el próximo 11 de septiembre que son una cifra un año muy simbólico del golpe militar tener un nuevo texto que nos una y para eso vamos a trabajar con los que quieran trabajar y los extremos tal vez van a sobrar eventualmente se crean incorporar me refiero usted son parte de la coalición de gobierno usted cree que la coalición de gobierno debería incluso ser más transversal para poder avanzar no solo en la agenda constitucional sino también en las reformas que tiene en su programa el presidente el presidente creo que lo ha dicho a la manera presidencial que va a hacer un ajuste en su equipo de gobierno y él sabrá en qué áreas es la que tiene que trabajar lo que si yo sé es que hay una coalición que es el socialismo democrático que creo que todavía tiene harto que aportar a lo que es la función y la toma de decisiones del gobierno y termino con esta parte el presidente se le ha a veces se ha hecho un poco mofa de que ha tenido cambios de opinión o las volteretas ha tenido cambios de opinión efectivamente y lo ha reconocido así pero todos los cambios de opinión desde la segunda vuelta presidencial de la composición del gabinete que incorpora el socialismo democrático en el tema del estado de excepción infraestructura crítica cuando insta a todos los que estaban por la prueba a ponernos de acuerdo en qué reforma hacer después son todos movimientos que el presidente ha hecho hace socialismo democrático no hace a nosotros interpretando eso que él cree que era lo que había que hacer porque también está leyendo lo que piensan los chilenos en consecuencia no me cabe duda que tal vez en lo que viene vamos a tener un mejor equilibrio en la toma de decisiones del gobierno para que también cuando hay decisiones que a veces son dolorosas todos seamos solidariamente responsables con las decisiones que toma mi gobierno porque este gobierno también es mío vamos a ver con el presidente administra precisamente esa tensión Álvaro Pachi y la interpretación los resultados y una nueva mirada a lo que pasó hoy día en las urnas vamos a hablar de un gran protagonista de esta jornada el voto obligatorio que seguramente posibilitó las cifras que vamos a revisar absolutamente inéditas que sorprendieron hasta los analistas más audaces ahí está el dato 13 millones 18 mil 703 personas 86,35% del padrón una cifra impresionante que evidentemente deja muy atrás ahí lo estamos revisando por ejemplo el plebiscito del 2020 que era con voto voluntario 7 millones 573 mil personas que es menos de lo que sacó hoy día el rechazo por ejemplo la primera vuelta 7 millones 114 mil la segunda vuelta 8 millones 364 mil que era el récord absoluto con un 55,65% y hoy día claro llegamos a un 86,35% de alguna manera el CERVEL lo había advertido durante la semana lo había dicho Andrés Tagle cuando decía que ellos estaban bien impresionados por el número de consultas en el sitio web del CERVEL respecto a los datos electorales más de 14 millones de consultas individuales eso de alguna manera Axel hoy día se tradujo en participación efectiva así es se transforma en el principal predictor de participación ahora estos 13 millones cada vez se parecen más yo voy a llegar esta noche a la casa a cuadrarlo con los mayores de 18 años del año 88 y aquí yo creo que no hay que sacar cuentas alegres con respecto que el voto obligatorio es a todo evento o sea que hay una mezcla muy parecida si establecemos estos 13 millones sobre los mayores de 18 años se parece mucho a lo del 88 eso es lo primero lo segundo esta es una elección de conceptos de ideas no sé si funciona igual con personas que llegue a estas cifras esas cifras o sea imagínate que tengamos que ir a votar por constituyente otra vez no creo que tengamos 13 millones y como lo decíamos un ratito y tampoco vamos a tener 13 millones en una municipal donde elijamos concejales o sea este yo diría que este es el mejor de los escenarios que vamos a tener pero no sé si se vuelve a repetir en una elección de otro tipo de nuestra naturaleza absolutamente se incrementa casi en un 50% respecto a la segunda vuelta que era el récord absoluto los 8 millones 364 mil personas una participación realmente récord y ojo también tú hablabas de próximas elecciones Axel lo ha dicho el Cervel también que podría ser eventualmente si se llega a un acuerdo político rápido en enero podríamos estar eligiendo nuevamente convencionales es decir acá el Cervel ha establecido que son entre 120 y 140 días los que necesita para organizar otro ente electoral entre otras cosas porque parece que hay problemas materias primas y una serie de cosas y ahí evidentemente hay personas que están por tratar de hacer esto como dirían los economistas un fast track es decir una constitución en menos de 6 meses para llegar a septiembre del próximo año que son los 50 años del golpe de estado del año 73 con una nueva constitución ahí hay varias propuestas una de las más nombradas en estos días fue la del PPD que habla de una convención de 6 meses con 100 convencionales revisando también por ejemplo las cuotas de pueblos originarios la paridad se mantendría pero también los independientes tendrían que ir en listas de partidos así es y aquí vamos esencialmente yo creo que se manejan no sé si tenemos un segundo cuatro grandes escenarios ocupar el sistema de senadores un poquito un poquito más un poquito menos ocupar el sistema de diputados es decir los 28 distritos como fue en mayo del año pasado o ya se empieza a hablar de los distritos únicos o sea el distrito único nacional y acá hay dos escenarios el distrito único cerrado y el distrito único abierto esto le permite a los partidos en el abierto es que uno todos compiten en un gran distrito que es el país y uno marca por una persona en el caso de la lista cerrada que es el distrito único cerrado uno marca una coalición política o un partido y ahí el orden lo dan los partidos y con eso podrían llegar personas que no necesariamente son entre comillas populares sociales o sea políticamente podrían llegar expertos podrían llegar otro tipo de naturaleza la participación y también los resultados Axel tal como decíamos en el plebiscito de entrada este no es un triunfo de la izquierda necesariamente lo de hoy tampoco es un triunfo de la derecha que hay un rechazo que de alguna manera y lo veíamos en el mapa de Santiago ganó transversalmente ganó en 340 de las 346 comunas a nivel nacional es un mazazo yo no recuerdo una elección donde una opción haya ganado tantos comunas salvo el plebiscito de entrada pero para atrás no recuerdo una así tan avasallante recordar como nos están comentando por acá que en caso de haber una elección nuevamente los convencionales tienen una veda no se pueden presentar hasta julio hasta la mitad del próximo año por lo tanto ninguno de los 155 que fueron candidatos podrían repetirse el plato también hay un tema de realismo político yo no sé si los electores quieren verlos de nuevo a la luz de estos resultados yo creo que hay algunos que siempre les va a gustar y que tienen baja capacidad autocrítica yo digo de los electores de seguir viendo los mismos rostros de una convención que finalmente no generó adhesión Mónica y Iván ya pero eso no tiene vuelta eso tienen una veda hasta el 5 de julio del próximo año no pueden postular a ningún cargo ninguno de los 155 constituyentes y tampoco generalicemos no 255 hicieron mal digo yo no tampoco pero si la veda es para todos me acaban de confirmar que no va a ser a las 8 y media sino a las 10 de la mañana la reunión del presidente con los presidentes de la cámara y del senado 10 de la mañana en el palacio de la moneda de que se trata ese diálogo y como tiene que seguir para adelante María José Nodo yo creo que ese diálogo implica varias cosas pero una reflexión que es necesaria pero yo iría como a la pregunta que hacía el senado en Lagos Beber que nos preguntan mucho a la derecha por su compromiso yo creo que en preguntar no hay ningún problema o sea está perfecto esa pregunta pero la respuesta creo yo tiene dos derivas distintas una es el compromiso que está aquí del que hemos hablado las declaraciones pero la otra yo creo que no nos podemos olvidar que este fue un plebiscito sobre un texto sobre un proceso pero también sobre la confianza de las opciones que se abrían entonces también hay una cosa que es políticamente inviable no cumplir ese compromiso entonces para el que no duda para el que duda de la palabra que se quede con lo inviable o sea no ganaríamos ni una elección nunca más si se traiciona ese compromiso por un lado por otro lado creo que respecto justamente a la conversación que se abre mañana con el presidente el presidente lo que tiene que hacer es volver a gobernar sentar las bases para un diálogo constituyente pero gobernar eso es lo que necesita él mismo dijo en su discurso que los problemas de la gente de la ciudadanía no se agotan en lo constitucional y eso creo que es muy relevante pero yo aquí veo un problema y es que para conducir se requiere un proyecto por un proyecto uno renuncia por un proyecto se tiene coraje por un proyecto se leen los resultados más allá de las cánones electorales lo distinto de un proyecto es una causa y cuando solo hay causas entonces obviamente el asunto funciona muy distinto agotada la causa no queda nada y yo creo que el gran problema es que el Frente Amplio tiene justamente una carencia de proyectos y eso no todos no alguna parte pero eso es algo de lo que el gobierno debe hacerse cargo ¿Seguimos con otra vez analista? Tal cual sí Quique Sí a ver hay que resolver otro tema también el desacople entre la la performance en el rendimiento del gobierno con en un futuro proceso constituyente el apruebo o rechazo digo claro si hay si todo va a residir en sede legislativa hay una manera ahí de de que el gobierno siga funcionando Pepe Mujica que un ídolo para muchos de los personeros del Frente Amplio siempre dice gobernar es el mientras tanto no los proyectos son una cosa pero gobernar es el mientras tanto que se ejecuta los proyectos hoy día estamos con un proyecto de nuevo constituyente un proyecto que fracasó y un mientras tanto gigante de cosas que hay que asumir desde ahora ya delincuencia inflación mala situación económica y si eso sigue mal el proceso va a estar manchado va a seguir manchado se va a seguir ensuciando el debate y no resistimos imagínate ya sería si ya somos un país extraño por lo que está pasando hoy día hay que explicarle a los extranjeros qué pasó imagínate dos procesos constituyentes dos derrotas del presidente o sea es inviable es impensable Angélica Buñez es que ustedes hablaban de qué debería pasar en esa reunión y yo creo que uno de los temas en esa reunión es el lugar que va a tener el presidente en este proceso que viene pero también escucho que se ha repetido harto la idea de que hay que separar ahora el proceso constituyente de la gestión del gobierno qué tan fácil va a ser eso ahora cuando hay una reforma previsional y una reforma tributaria que son parte importante de la gestión y lo que tiene que encauzar ahora el gobierno para cumplir con su programa cuando va a estar negociándose al mismo tiempo la constituyente este nuevo proceso van a quedar todas atadas o no la Mónica lo planteaba hace un poco van a quedar todas amarradas hay varias versiones al interior del gobierno que no son compartidas no es compartida la visión de la presidenta del partido socialista por parte de aprobabilidad va a quedar todo en un paquete la derecha va a decir bueno pero hablemos de esto pero hablemos un poco dijo que eran cuerdas separadas dijo que eran cuerdas separadas pero que ya no es solo ya no depende solo de lo que diga el frente amplio ahora hay que negociar con todo el congreso veamos lo que dicen nuestros políticos llevemos la pregunta para el otro lado para nuestra mesa se integra Gonzalo Durán alcalde de Independencia Gonzalo muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros gracias por acompañarnos bueno planteada esa situación ¿cómo debe avanzar el gobierno entre la urgencia y las no sé reformas de largo plazo son cuerdas separadas absolutamente y yo creo que el gobierno tuvo un paréntesis de ejercicio del cargo hasta el 4 de septiembre esperando justamente que llegaran una prueba de su proyecto político que estaba contemplado en la propuesta de la convención y se equivocó nosotros le pedíamos a la ministra de salud yo presido la comisión de salud le pedía ministra avancemos para poder sacar adelante por ejemplo el seguro catastrófico para los enfermos que hoy día están cotizando en FONASA y fue rechazado por parte del oficialismo esperando esperando justamente que esta propuesta fuese aprobada entonces yo le digo sentido de urgencia a la necesidad de las personas que es yo diría que es absolutamente necesario para revalidar el rol de la política y lo segundo el compromiso que ya lo tenemos en torno de avanzar en una nueva y buena constitución y quiero ratificarle acabo de hablar de nuevo con la moneda y le quiero ratificar que vamos a juntarnos esta semana con el presidente para los efectos de buscar algún camino que nos permita justamente posibilitar de forma rápida el nuevo proceso que nos permita durante el 2023 tener zanjado zanjado el tema constitucional porque no podemos tener una incógnita permanente senador ¿serían cuerdas separadas también? o no para usted no es que yo creo que en los hechos es lo que debería ocurrir que el mismo gobierno el presidente tomó una definición clara que involucrase en el proceso y convocara a las fuerzas políticas a encontrar un camino para tener una nueva constitución de manera que sea exitosa esta vez pero eso yo entiendo que es enrelar este proceso tomar las decisiones dejar a la constituyente trabajando y desacoplar el proceso constituyente de la administración del gobierno hay dos cosas que hacer hay que implementar el programa si ustedes quieren pero hay que resolver urgencias ¿fue un error lo que hizo el presidente en esta ocasión? esto yo creo que fue lo correcto que hay que hacer y tiene que empujar esto que ojalá el acuerdo sea luego el acuerdo con las distintas fuerzas políticas esto no podemos estar discutiendo en noviembre cómo hacer el proceso esto lo digo a ver cuando hubo la urgencia en octubre y noviembre del 2019 cuando se empezó a fraguar la idea de que podía haber un camino sería un acuerdo para la nueva constitución que eso no estaba al principio de octubre bueno eso se hizo en cuatro días cinco días lo estoy diciendo que lo hagamos en una semana pero con todo lo que hemos aprendido con todo lo que tenemos sobre la mesa se puede hacer y eso le da al gobierno la posibilidad de estar implementando su programa la tributaria 40 horas previsional y crecimiento inflación delincuencia y separarlo y separarlo y dedicarnos a gobernar e implementar nuestro programa claro que es lo que el Kike Mujica citando a Pepe Mujica decía es el mientras tanto Gonzalo Durán Juan Ignacio la Torre sentaba ahí hace un rato un montón un montonazo para eso tenía que reconfigurar el gobierno para estos segundos seis meses o tres años y medio que quedan y la Torre decía aquí lo que no puede pasar es que vengan a hacer un giro conservador un bandazo conservador integrando gente algo bien un segundo previo para decir que escuché en los paneles anteriores que se felicitó al CERVEL y el proceso electoral yo lo comparto pero creo que también hay que destacar la conducta de los ciudadanos y ciudadanas que ha sido ejemplar yo recorrí varios recintos de votación en mi comuna y realmente extraordinario y otras cosas aledañas como por ejemplo el sistema de transporte que funcionó de manera impecable de manera que creo que esto es un éxito del país en su conjunto y respecto del tema específico yo quería decir que tengo la impresión de que el país la ciudadanía ha encomendado un proceso de transformaciones que tuvo un hito con la elección de un gobierno de un presidente y que le entrega un mandato un programa de gobierno que es efectivamente un programa de transformaciones que se haga cargo de las desigualdades de los abusos muchos de los cuales se visibilizaron con mucha fuerza durante la pandemia ya desde el estallido y que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo y segundo un proceso de transformación que incluía una nueva constitución para Chile que ojo tenía dos patitas una 80% que se mandataba una nueva constitución y segundo una cifra similar que fuera realizada por convencionales elegidos para esos efectos y no por los parlamentarios ¿por qué menciono ambas cosas? porque yo creo que está presente aún esta idea de un proceso de transformación que requiere la sociedad chilena para hacerse cargo de las graves y profundas desigualdades abusos que se han ido sosteniendo en el tiempo y en ese sentido yo creo que efectivamente el gobierno tiene que primero hacer algo que creo que está haciendo y lo vivo cotidianamente desde lo local que es hacerse cargo de las urgencias inmediatas y cotidianas de la población por ejemplo en materia de seguridad ciudadana no quiero latear pero podría mencionar un conjunto de cosas que yo creo que van en la línea correcta una segunda son vamos a decir reformas que ha impulsado y que está impulsando el gobierno que creo que son muy importantes que son el programa y lo tercero es que tiene que contribuir sin que dependa del ejercicio cotidiano del gobierno tiene que contribuir a que tengamos un proceso constitucional exitoso porque creo que el país no nos perdonaría a todos al conjunto que no lo lleváramos adelante de manera exitosa ¿con qué configuración política? esa es la pregunta porque lo que dice el senado de la torre es no, no me venga aquí a meter unos pescados que no son yo creo que no tengo ninguna duda que el presidente tiene no solo la prerrogativa sino la capacidad para identificar cuáles son las mejores piezas para este proceso pero lo que estoy de acuerdo es que eso no puede significar desconocer este proceso de transformaciones que tenemos que llevar adelante como país y en ese sentido yo me siento en la misma línea de que no sea un proceso que afecte esta voluntad de la población de hacerse cargo de estos pendientes yo quiero cambiar de tema le voy a preguntar a la ex senadora Carolina Goich por su partido por el partido demócratacristiano el ex convencional Fuachain decía que la DC tendrá que asumir su responsabilidad en la decisión que tomó que va a pasar con su yo creo que en esto hay que hacerse cargo así como efectivamente creo que el resultado contundente lo tiene que asumir el gobierno lo tiene que asumir el mundo político en cuartas separadas yo comparto eso la constitución estamos pensando en 50 años en los próximos 40 o 50 años y hoy día se cierra la etapa de mirar al pasado y construyamos ese futuro pero la urgencia de la gente está en hoy día yo creo que la democracia cristiana en esto tiene que ser capaz de sentarse puertas adentro espero y hacer una discusión muy profunda o sea hoy día la tesis de la esquerdización tuvo una nueva derrota muy contundente muy contundente y yo valoro muchísimo a Jimena Rincón a Matías a Eric a Johanna parlamentarios que se pusieron al frente al presidente Frey así como valoro a Javiera Parada en una que no es una a Cristian Barquen en amarillo a quien acompañamos pero yo no sé si ese espacio lo va a seguir ocupando la democracia cristiana como la conocemos yo creo que no aprovechar ese espacio es una torpeza o sea hoy día queda en evidencia la necesidad de un centro político muchos lo llaman así pero yo diría un espacio de diálogo de acuerdo que la democracia cristiana tiene que jugar lo otro aquí vemos el resultado ahí me tocó enfrentarlo cuando fui candidata cuando fui también presidenta pero es posible arreglar esas heridas tan graves o profundas que dejó este proceso cuando finalmente lo que prima son las recillas o sea las recillas personales el resultado es terminar destrozando el partido entonces yo diría ¿por qué no aprovechar esta oportunidad esta oportunidad que nos da el pueblo de Chile que además nos deja la vara muy alta a los políticos a todos es decir estén a la altura del desafío y yo comparto que esta es la oportunidad para reconstruir confianza entonces un partido con la historia que tiene la democracia cristiana no puede terminar en las peleas de rencillas muy muy pequeñas o sea nuestra responsabilidad es mucho mayor ¿tiene este centro que está encarnado aquí en esta digamos disidencia de la democracia cristiana senador Chaguán entidad suficiente como para convertirse en una alternativa una alternativa eventualmente de alianza con la derecha por ejemplo? a ver lo que yo he planteado reiteradamente es que aquellos que somos en el caso mío social cristiano sentimos que hay una convergencia pero hoy día yo creo que tenemos una segunda oportunidad para que la centro izquierda democrática y la centro derecha seamos capaces de ponernos de acuerdo en un proyecto colectivo con una mirada de mediano y largo plazo que nos permita soñar y concretar una nueva y buena constitución eso es clave yo creo que acá el centro político del socialismo democrático y la centro derecha tenemos una tremenda responsabilidad por delante si eso concluye en una reconfiguración o no de un sistema de alianza dejémoslo al tiempo porque cada vez que nosotros tratamos de llamar a la creación como ocurrió con la federación social cristiana que sigue viva y coleando con más de 6 mil adherentes es un espacio que tenemos que llenar y ser capaces de entender que el sentido común de los chilenos nos llama a ponernos de acuerdo y acá tenemos una oportunidad que es única la segunda oportunidad que nos da Chile pero además así como la democracia cristiana viabilizó rebajas de quórum presentando proyectos súper concretos y con eso convocó no estoy diciendo que lo haya hecho solo la democracia cristiana pero tuvieron la valentía nuestro parlamentario de ponerse al frente que distinto hubiera sido si a partir los parlamentarios criticados por el propio partido pero por supuesto con harta valentía pero era hacerse cargo de buscar una salida si nosotros hubiéramos avanzado sobre el acuerdo que se hizo en materia previsional que los diputados de la democracia cristiana generaron que distinta sería la historia entonces yo creo que el llamado hoy día es respecto de las urgencias de la gente hacernos cargo un enfermo de cáncer yo lo digo siempre vea lo mismo si quien propone la reforma es de derecha o de izquierda lo que le interesa es que rápidamente tenga atención o sea hay cosas que no pueden seguir esperando Senador Lagos reconfigura esto y vamos a ir con Álvaro Apache de inmediato pero reconfigura el resultado de hoy el mapa de la política tomando en consideración la tesis de Javier Macaya por ejemplo que decía al principio del programa aquí lo que ha habido es además una derrota política del proyecto político creo que hay un hay un fracaso del proceso de su conjunto y que creo efectivamente en la izquierda más radicalizada o más maximalista quiero ponerlo de esa forma que es menos mayorativa más maximalista creo que le faltó sintonía con la ciudadanía y sobre eso yo espero una autocrítica hubo muchos que teníamos reparos con el texto constitucional y la forma de encararlo y esto es una opción toda la legítima nos quedamos en la prueba yo no considero nunca dar el paso al otro lado yo pertenezco a un cierto sector político con ciertos valores compartidos tengo algunas diferencias con algunos sectores tal vez pero aquí lo que me queda a mí como esto es yo espero y no se trata de hacerle la requir y la televisión en el canal 13 a las 4 horas a el resultado que lo hagan los que tengan que hacerlo pero yo espero que se asuman y se exijan las responsabilidades políticas hay una mirada muy crítica a lo que ocurrió porque yo quiero seguir construyendo acá hay un gobierno que le quedan tres años y medio acá han pasado ni siquiera seis meses de gobierno yo sé que a algunos se lo ha hecho largo seguramente y echarán la talla pero la verdad que queda entre años y medio y queda un programa muy potente por delante y como quiere que yo sea y me tengo que poner de acuerdo es que lo de hoy reafirma mis creencias mis valores de que las cosas no son todo aquí y ahora y si no le gusta no, no es así y los chilenos nos acaban de decir eso pero eso mismo que yo entiendo y entre otras palabras de buena crianza que las creo de decir no es el triunfo de la derecha no es el triunfo de los amarillos no es el triunfo de los chilenos sí porque fue contundente pero admitamos también de que hay un sector que ha sido muy refractario en los cambios y yo quiero que con esto aquellos que tienen mirada un poquito más maximalista entiendan que hay que llegar a acuerdos ¿cómo yo avanzo en la reforma tributaria? voy a tener que ponerme de acuerdo con la mitad del Senado ¿cómo me acuerdo de la previsional? pero en la previsional y aquí no quiero meter la cola pero decirle a Carolina fraternalmente no es contigo pero es no se avanzó más en la previsional porque también el gobierno el presidente Piñera no quiso avanzar más y la derecha no quería avanzar más y no tenía ningún cambio entonces y eso y la razón entonces se sacó una elección déjame decir solo una cosa las elecciones son compartidas esa es la pregunta yo espero que sí yo por eso quiero poner un ejemplo positivo la pensión universal garantizada ¿fue posible por qué? porque Sebastián Piñera entonces el presidente dijo lo vamos a presentar pero sobre todo porque nuestro actual presidente Gabriel Boric dijo a quien importa a quien pone la firma no es esa la discusión sino que saquémoslo adelante manda a toda su gente no pero pero te fijas que salió adelante entonces yo yo sí creo déjenme decirlo yo sí creo que esto requiere ajustes en el programa de gobierno y Gabriel Boric ha sido capaz de hacer esos ajustes y de leerlos yo tengo hartaste y esperanza de él Chaguán y Durán también de la palabra así que reservemos un momento que tenemos que ir a otra vez muy pendiente porque queremos seguir entendiendo y profundizando un poco más en este triunfo contundente de la ciudadanía básicamente como estaban diciendo aquí nuestros entrevistados así que volvemos con Álvaro Pachi y Axel Calliz para que nos entreguen más datos para ir entendiendo mejor lo que ha ocurrido en esta jornada vamos a hablar Mónica de las regiones y para eso vamos a desplegar nuestro mapa virtual nuestro mapa del país completamente teñido de azul porque el rechazo ganó en todas las regiones el apruebo no ganó en ninguna región esa es la realidad ganó en todas las regiones y vamos a revisar cuáles fueron las mejores con el mapa de calor cuáles fueron las que donde el rechazo obtuvo un triunfo más contundente y donde el apruebo se acercó de alguna manera por ejemplo en el Maule estas son las mejores del rechazo las mejores del rechazo el Maule ahí obtuvo un 71,6% frente a un 28,4% ¿por qué en el Maule Axel? porque ya había ganado José Antonio Kast entre otras razones yo creo que ahí comienza la votación del rechazo más duro y ya tenía una tradición de venir votando más cada vez más moderadamente azul intenso azul intenso lo mismo que en la siguiente región que vamos a visitar ahora que es la Araucanía tradicionalmente donde ha ganado la derecha es el único por ejemplo gobernador que tiene la derecha es el Araucanía es el bastión y ahí obtuvo nada menos que un 73,69% frente a un 26,3% por eso es la más oscura de todas probablemente la Araucanía no sorprende no sorprende nada absolutamente o sea es la historia recordemos que el plebiscito del 88 ahí también también ganó ahí Niuble 74,26% para el rechazo 25,7% para el apruebo si bien se anticipaba que el sur el rechazo iba a tener triunfos contundentes hablar de un 74% yo creo que estaba fuera de norma ¿no? sí completamente 3 a 1 sacando credenciales para la macro zona sur también ha habido mucho acto de violencia hoy día hablábamos también de narcotráfico o sea es una región que de una manera se junta a moderación bueno hay mucha derecha pero también ha tenido bastante problemas de seguridad y de atentado derechamente de hecho perdona el hijo de Yaitul lo atrapan ahí por un atentado que fue en Niuble vamos a revisar ahora donde obtuvo mejor rendimiento el apruebo que si bien no le sirvió para ganar obtuvo por ejemplo un 40%, un 40,42% frente a un 54% 9,58% en Atacama que es una región tradicionalmente de izquierda con claridad o sea en tiempos del binominal sacaban dos senadores así es exactamente y bajó del 60% que es como algo psicológico bueno decir 60-40 bueno yo diría que Atacama y Coquimbo la región de Coquimbo son los bastiones que todavía uno ya no sabe muy bien pero que siempre fueron el fondo electoral de la izquierda ahí estaban vamos a Valparaíso que es otro lugar donde el apruebo logró un 42,39% versus de todas maneras un muy relevante 57,6% del rechazo acá con gran participación de los alcaldes así es sí aquí la pregunta es porque uno empieza a sacar cuenta de que el hecho que haya habido este acto la semana pasada de acuerdos que dicen que impactó mucho a la gente de Valparaíso la indetectable ¿y fluyó eso? ¿tú crees? yo creo que ya estaba yo creo que estos números son tan tan macizos desde el punto de vista y tan contundentes que yo creo que esto venía conociéndose hace mucho tiempo y la verdad es que no vimos yo no lo vi en la magnitud de este nivel para nada más allá de la performance lo mismo pasaba con los cierres de campaña que de alguna manera se sobreinterpretaron a la luz de estos datos ¿no? absolutamente o sea uno veo 400, 500 mil personas y a mucha gente la prueba le entró el arma al cuerpo y yo la verdad personalmente dije bueno esta es la región metropolitana donde debería irle mejor al apruebo y por lo tanto es una región donde votan 5, 9, 8 que llegan 500 mil personas está dentro de lo probable pero nunca pensé en ver estos números Álvaro bueno hablemos precisamente de la región metropolitana que es donde finalmente el apruebo obtiene sus mejores cifras pero muy lejos de la posibilidad yo escuché muchos análisis acá es un 44,7 para el apruebo 55,26 para el rechazo y muchos de los análisis que uno escuchó Axel tenían que ver con que más allá de que si el rechazo ganaba en el norte y en el sur que era una cosa más o menos cantada si el apruebo lograba sacar por ejemplo unos 12 puntos de ventaja podía quedarse con el triunfo exactamente podía contener aquí era recordemos que entre Valparaíso y la región metropolitana hacen el 50% de todo el padrón entonces el cálculo fue Valparaíso pone lo suyo y la región metropolitana pone la contundencia con estos 12 o 15 puntos y con eso se logra compensar el sur y la posibilidad que el norte se dé vuelta considerando además que la elección en la segunda vuelta Boric le saca a Cast 20 puntos aquí en la región metropolitana y pavimenta el triunfo y recupera el norte que lo había perdido en la primera vuelta con participación de Isquiasiches en ese minuto exactamente y bueno ya sabemos cómo terminó ahora el norte fue tremendo ya eso es con el 99,99% de las mesas escrutadas queda una mesa por terminar de en Talagante es en Talagante en la región metropolitana así que ya está absolutamente claro el panorama Mónica Iván con esos datos todavía contando votos imagínate esta hora debe estar cuadrando todavía Iván con alguna poquita de esa altura me imagino hay que pagar en un segundo día le vamos a pagar un suple un suple le vamos a pedir que le paguen gracias Álvaro gracias Axel nosotros acá en nuestra mesa con los políticos con Carolina Goich con Gonzalo Durán y con Ricardo Lagos Weber ya Gonzalo Durán Lagos Weber dice que los maximalismos son los que aquí hay que eliminarlo y mira para el lado lo dijo el presidente lo dijo el presidente yo primero quiero la conferencia está dando al presidente yo primero quiero quiero insistir en que aquí había una respuesta muy contundente de la ciudadanía que hay que escucharla que hay que respetarla que hay que acogerla con humildad y al mismo tiempo decir que esta es una cuestión categórica respecto de un texto que evidentemente tiene que ser mirado a la luz del proceso ¿no es una tesis política la que se cae aquí? perdóname un segundo claro pero porque escuché varias veces que varios actores decían aquí hay mucho de donde partir y se citaba por ejemplo el proceso constituyente constitucional la propuesta surgida en el gobierno de la presidenta Bachelet bueno esta es una clara demostración de como ha avanzado el país en estos últimos dos años quiero recordar que el ex ministro Andrés Chadwick tomó el texto propuesto por la presidenta Bachelet la base digamos y dijo esto es lo que no queremos pum para el lado al cajón han pasado tres años cuatro años no sé ya y hoy día la derecha está diciendo que es un insumo valioso de manera que creo que vamos en la dirección correcta en el sentido de que tenemos que dotarnos de una constitución que una pero al mismo tiempo que se haga cargo de los desafíos de transformación usted como alcalde lo percibió en su comuna precisamente como iba a ser esa votación yo lo que lo que vi en la comuna era efectivamente mucha confusión respecto a un conjunto de temas del texto había no quiero decir por favor para nada que es la razón principal había objetivamente también fake news mucha gente me decía es verdad que mi casa obtenida a través del Servio no voy a poder heredarla a mis hijos bueno casa que ya la tengo que ya la tengo o que vas a tener y eso todos sabemos que es totalmente y todos sabemos que eso es totalmente falso pero persistió la duda ahora honestamente creo que no podemos atribuirle a aspectos particulares el resultado contundente yo he escuchado análisis que la culpa la tenía Tere Mareno no, no, no yo creo que aquí hay un conjunto de cosas el proceso constituyente fue muy ruidoso y muy controversial fenómenos como el de Rojas Bade contribuyó a que se desplomara la confianza en el proceso más los problemas que hemos señalado aquí del texto y en ese sentido yo creo yo por lo menos me siento inclinado a escuchar con detención lo que hay detrás de esta votación y generar un proceso muy amplio muy democrático pero insisto que persista en la idea de generar condiciones que permitan enfrentar las desigualtades y los abusos que se han perpetuado por largo tiempo y que en buena hora la derecha hoy quiere terminar y que hasta hace poco tiempo atrás estaba por perpetuarlo lo que pasa es que ahí es donde entra la duda de lo que va a ser las coaliciones de gobierno y el propio gobierno Carolina Goich porque el senador La Torre decía yo no quiero aquí que venga el realismo sin renuncia pero en la práctica no tienen los votos en el Congreso y ahora tampoco tienen aparentemente el apoyo ciudadano para seguir adelante con las reformas eso es lo que parece decir esto entonces uno podría seguir en la suya y morir con las votas puestas pero no sé si mira yo me quedo con las palabras y la actitud del presidente y lo ha hecho más de una vez o sea cuando él dijo es legítimo el apruebo y el rechazo son dos opciones este ha sido un proceso democrático impecable y estaban las dos alternativas y la gente dijo no no es lo que queremos él varias veces ha sido capaz de ajustar sus planteamientos si no no hubiera sido presidente no hubiera ganado en segunda vuelta ¿no es cierto? entonces yo confío en eso cuando él plantea efectivamente es sin maximalismo el llamado a dejar atrás la intolerancia que eso sea lo que prime el cómo tenemos un texto que no sea el texto de Barrasa o el texto de Atria el texto que de verdad nos empuja al futuro que nos saca esa división de la derecha a la izquierda que si estás allá estás en contra mía nosotros tenemos tanta oportunidad tanta oportunidad pero además esto tampoco es bueno personalizar porque eso nos lleva siempre a como exacto pero yo sí creo que el proceso tuvo una resonancia importante o sea hoy día no resiste que no sea paritaria ¿no es cierto? la nueva convención es paritaria y eso llegó para quedarse que nos hagamos cargo de los desafíos del cambio climático ojalá nos hagamos cargo también de la proyección antártica o sea eso que es un tremendo valor o los temas de digitalización en fin temas que ya se han ido madurando si vamos a pensar en la nueva constitución tenemos que pensar para qué son las constituciones la constitución es un rayado de cancha para poder estar todos claros cuál es la regla que nos va a regir para cuando yo quiera empujar mi agenda de temas mi reforma previsional mi lucha contra el cambio climático mis 40 horas mi visión no mía la que uno representa los chinos quieren y eso tiene que resolver la constitución la constitución no puede ser una constitución partizana ¿me explico? que refleja solamente la mirada de un sector que puede ser la que yo comparto también pero no es sano y hoy día eso fue lo que nos dijeron los chilenos ¿sabe qué más? no quiero una partizana quiero una constitución que nos fije un rayado de cancha con valores mínimos compartidos por supuesto como el derecho a la vida como el derecho a la libertad de expresión que existen partidos políticos a la regionalización pero no puede ser porque corremos el riesgo de que nos perdamos eso no es que yo no una de las cosas que está en el corazón perdona que te interrumpo un segundo una de las cosas que está en el corazón que la mencionó Francisco Chaguán a propósito de un cierto acuerdo por ejemplo Estado Social y Democrático de Derecho por supuesto versus un Estado subsidiario que impidió avance significativo en materia social con Gonzalo Durán con Carolina Goichi con Ricardo Lagos Ver hacemos una pausa volvemos de inmediato hacemos radiografía central por la pantalla del 3 en todas nuestras plataformas en simultáneo con Tele3 Hernández y estamos de regreso aquí en radiografía central con el análisis de todo lo ocurrido durante esta jornada y queremos darle la posibilidad de una frase que nos pueda describir qué tiene que pasar esta semana no es más lejos que eso Carolina yo diría que los partidos oficialistas apoyen al presidente que dejen atrás lo maximalismo y la intolerancia que haya acuerdo y se retome la agenda de los ciudadanos Alcalde lo mismo que dice Carolina pero no solo los partidos oficialistas creo que el conjunto de los partidos políticos y de las fuerzas sociales tienen que ser capaces de ponerse detrás de una orientación que nos permita efectivamente contar a la brevedad con una nueva constitución que se haga cargo de los desafíos que tiene el país pero en un diálogo mucho más profundo Senado Lagos primero reflexionar sobre lo que pasó los distintos sectores sobre aquellos que creo que tienen que hacer esa autocrítica no la ni siquiera la estoy pidiendo pública pero que porque hemos de trabajar ahora a corto plazo ponernos de acuerdo para un nuevo proceso constituyente el presidente tomó la aposta hoy día a la noche apareció impecable buena apuesta en escena dijo creo que yo todo lo que yo me hubiera gustado oír y ahora depende de nosotros que lo respaldemos en eso y nos pongamos de acuerdo todos los partidos no solamente en los oficialismos lo comparto es la palabra empeñada quienes dijeron que iban a comprometerse y estar contentos porque el proceso fue bueno el de hoy día electoral me refiero el ciudadano ganó la democracia eso lo podemos ver muchas gracias al senador al alcalde Durán a Carolina Goich para habernos acompañado esta noche en Radiografía Central muchas gracias por acompañarnos volvamos a nuestra mesa de analistas columnistas todos de Tele13 Radio en 30 segundos hagamos una ronda corta exactamente María José Nodón oye yo diría que no hay que olvidarse que eso que nos separa del proceso constituyente no es lo que está pidiendo la ciudadanía por lo tanto concentrémonos en el mensaje concentrémonos en lo que hoy día nos dijeron y a partir de eso hay que construir creo yo un nuevo proceso constituyente pero una nueva y buena constitución pero también eso tiene que ver con la gestión del gobierno de aquí en adelante y la última cosa muy cortita creo que también el resultado de hoy día es responsabilidad y es gracias a cada uno de los ciudadanos de este país y todos estamos llamados a formar parte en lo que se viene hacia adelante esto no es una cosa exclusivamente de la política sino que es del país completo Enrique Mujica a ver yo creo que la pega es grandísima convencer a 7.700.000 personas que tiene que cambiar de opinión que tiene que haber una nueva constitución y el tema es identificar bien las causas del triunfo del rechazo porque si son causas exógenas al proceso constituyente mismo todo indica que eso no va a cambiar en un año o sea si es un tema de economía si es el tema de la delincuencia si es el tema del conflicto en la araucanía eso es imposible que cambie en un año entonces la gente va a seguir estando en contra de lo que le propongan por eso hay que cambiar el escenario completamente moverlo estoy leyendo diversas versiones que hay cambios ministerios sectoriales y se va interior y sexpress pero cuatro cambios ministerios sectoriales creo que no son no mueve la aguja dices tú no no Angélica bueno yo creo que no nos podemos hacer como ignorar que la noche los cuchillos largos también ya empezó o sea se están empezando a sacar las cuentas en el mundo de la prueba quién tuvo la culpa fuiste tú no fuiste tú y eso es natural y es lógico que pase pero también bueno decir nada más que mañana tienen que seguir gobernando todos juntos así que que no se desboque demasiado la noche los cuchillos largos porque que dure poco que dure poco que dure poco con Angélica Búnez con Quique Mujica con María José Nodona antes estuvo también Carolina Tobán en la mesa de nuestros columnistas analistas todos de Tele13 Radio en esta noche de Radiografía Central nosotros hacemos una breve pausa y ya regresamos gracias por estar con nosotros gracias buenas noches pocas veces tenemos el privilegio de ver pasar la historia delante de nuestros ojos en vivo y en directo y nosotros además hemos tenido la posibilidad y el privilegio de para ustedes cubrirlo en esta transmisión eterna larga de Canal 13 en todas sus plataformas en simultáneo hasta ahora con Tele13 Radio se ha sido una colectura extensa pero hemos tratado de no solamente entregarles a ustedes todos los datos sino también el análisis y los compromisos de todas las fuerzas políticas que van a estar involucradas en a partir de mañana un largo proceso que ojalá nos lleve lo antes posible a tener un nuevo texto constitucional y a seguir avanzando como país estamos sacando la cuenta que ya tiene una segunda temporada radiografía constitucional con Mónica Pérez que tengan muy buenas noches muchas gracias por estar ahí que estén muy bien buenas noches